Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pueden escucharme? ¿Me confirman, por favor? Sí se escucha, señorita Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jimbo, voy encendiendo mi cámara por aquí. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Es nuestra tercera clase del día de hoy. Sean bienvenidos a lo que es la tercera clase, como menciono, la sesión 3 de la pre-maratón. Ya saben que esta pre-maratón viene, en este caso, es gracias a NSV Aclusa y obviamente al financiamiento que USAID nos está dando con el programa. Nuestra intención en realidad es capacitarnos, capacitarlos a ustedes para que de esta manera puedan encontrar mejores oportunidades en lo que son las redes sociales. También agradecemos, en este caso, a Sierra y Selva Exportadora, quien por ahí ustedes, yo creo que han venido a través de la difusión que ellos han hecho del curso, así que estamos felices de tenerlos a todos ustedes. Vamos a comenzar con nuestra sesión número 3, ¿está bien? El día de mañana nos toca la sesión número 4, que es la última sesión conmigo, que es del tema de WhatsApp Business. Y en la sesión 5, que es la del viernes, recuerden por favor todos invitar, pueden invitar si desean a más personas también, porque en realidad el tema de plan de contenido es bastante importante para las redes sociales. Así que ese día ustedes pueden invitar a las personas que de repente, no sé, ahí tienes de repente una amiga emprendedora, que le gustaría escuchar de este tema, pueden invitarlos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. He decidido que hoy quiero saber a quiénes de verdad tengo conectados por aquí, porque sé que de repente muchos se conectan, pero pueden estar haciendo otras cosas, ¿ok? Así que quiero ver quiénes están conectados. Voy a hacer una pequeña votación, ¿ok? Algo para interactuar con ustedes. Denme un segundo, voy admitiendo. Algo para interactuar con ustedes. Hoy tenemos tres aplicaciones para ver, ¿ok? Son tres aplicaciones que van a necesitar que ustedes puedan estar bastante atentos. Es el tema de Canva, ¿ok? Canva nos ayuda en realidad a poder hacer publicaciones. El tema del diseño gráfico, como se dice. El tema de CapCut, que es para edición de videos. Y el tema de Beacons, que es como una mini página web, ¿ok? Es una mini página web que nos permite almacenar todos nuestros contactos. ¿Listo? Entonces, mi primera pregunta es, voy a ver si puedo crear por aquí la votación. Denme un segundo. Voy a crearla por acá para que ustedes puedan ayudarme a elegir, ¿ok? ¿Qué app te gustaría aprender primero? Y de esta manera, según votación, ¿ok? Según votación, ustedes me van a decir con qué aplicación comenzamos. Cada una tiene una pequeña complejidad. No es tan difícil, ¿ok? Las tres aplicaciones, en este caso, lo puedes hacer desde celular o desde computadora. No varía su estructura, todo se mantiene igual. Así que si lo hacemos por web o lo hacemos por celular, va a ser totalmente libre. ¿Ok? Ah, bueno. El tema de CapCut, no. El tema de CapCut es una aplicación sí o sí de celular. ¿Listo? Entonces, tenemos CapCut. ¿Y qué más le dije? Ah, ok. Beacons. ¿Listo? Les voy a enviar. No sé si les permite. Me dice que ya, que ya lo puedo enviar. ¿Les sale la votación por aquí? Iniciar. Ah, ok. Ya está. Ya envié la votación. Ustedes, por favor, elijan qué aplicación vemos primero. Por ahí tengo un voto ya de Canva. Ah, miren, ahí están ya colocando. Perfecto. Me encanta, me encanta. Creo que voy a aplicar esto más seguido. Por acá tengo ya votos. Votos. Sigan, sigan votando, por favor. Somos ya 26 en la sala, así que espero sus 20 votos por ahí. ¿Ok? Mientras vamos esperando y aceptando a las personas. Miren, la mayoría de votos va con Canva. Luego sigue Beacons. Y al último está CapCut. Así que yo voy a ver, a ver si voy por ese orden. Sería Canva, que tiene más votaciones. Luego sigue Beacons, que es la segunda para tocar. Y CapCut, que sería la tercera. ¿Ok? No hay más votaciones. Vamos a esperar un segundo más. Que las personas que se han ido conectando puedan votar, por favor. Vamos sumando rápidamente antes de terminar con esta encuesta. ¿Ok? De esta manera, ustedes mismos han decidido qué es lo que vamos a tocar primero. Vamos, Canva. Igual para los que están conectados por Facebook, porque sé que de repente la conexión es muy lenta en el tema del Zoom. Estamos haciendo una votación aquí en vivo para ver qué de las tres aplicaciones que vamos a aprender el día de hoy, vamos a comenzar con cuál. ¿No? ¿Cuál ustedes deciden? Listo. Cerrar votación entonces. ¿Ok? Vamos a ver. Finalizamos votación. Me dice... Creo que puedo compartir... Creo que ustedes también lo pueden ver. Les he compartido. Me dice que en este caso, el 68% de los que están conectados acá, me dicen que Canva es la opción. ¿Ok? Canva es la que ustedes desean ver primero. Seguida de Beacons. Y al último... Bueno, Capture solo tuvo un voto. Así que al último estaremos con Capture. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar así. Vamos a abrir nuestro perfil, en este caso en Canva. Lo primero que yo voy a hacer ahorita en Canva es algo básico, porque en realidad en el curso de foto y video, que ya viene en dos semanitas, ¿ok? Recuerden que ustedes tienen una semana de pausa, para que pongan y puedan aplicar todo lo que hemos visto durante la premaratón, y luego ya comienzan con el curso de foto y video. ¿Está bien? En foto y video se les va a estar explicando a más detalle lo que es el tema, obviamente, de lo que es diseño gráfico. ¿Está bien? Por ahí está invitado también alguien que es experto en el tema del diseño y que les va a estar enseñando en lo que es Canva. Pero para esto, ustedes obviamente ya tienen que aprender, ¿no? Ya haber creado su cuenta, ya saber de repente dónde encontrar cada espacio, ¿ok? Y eso es lo que vamos a enseñar el día de hoy. Entonces, por votación de ustedes, comenzamos con Canva. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si pueden verlo. A ver, un segundo. No, no, compartir. ¿Pueden ver mi pantalla por aquí? Díganme que sí. ¿Si ven mi pantalla o no? Estoy ahorita compartiendo Canva, me parece. Sí, señorita, puede ver. Perfecto, muchas gracias a todos los que me responden. Me encanta. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Canva, ¿ok? Y les paso el link acá por el chat para que ustedes también puedan ingresar. O en todo caso, pueden poner acá Canva, ¿ok? Y entramos a esta opción donde nos dice Canva.com. Ahora, no nos confundamos, ¿ok? Hay una consulta, disculpe que le corte. ¿El Canva en la web difiere bastante del Canva para celular? No, 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 no. Es lo mismo, pero yo también voy a compartir desde celular para que ustedes también puedan ver que por celular también pueden utilizarlo. No te preocupes. Ahora lo comparto. Voy a crear nada más acá el tema del diseño, ¿ok? Y luego pasamos a celular. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el tema de lo que es, como les mencionaba, Canva, ¿ok? Ustedes pueden entrar aquí y en la primera opción les va a salir. Recuerden que es Canva nada más, ¿ok? Porque hay otro programita que tú pones como Canvas, ¿ok? Y ese ya es un poco de empresarial, si no me equivoco, ¿no? O otro tipo de Canvas. Recuerda que la herramienta solo es Canva. Este es su loguito, ¿ok? Debemos reconocerlo. ¿Ok? Listo. Ya estamos acá. Ahora sí me dice, ¿qué vas a diseñar hoy? Como yo les mencioné, Canva en realidad es una herramienta súper fácil de usar. Ustedes van a ver que es súper fácil. Y sobre todo, es una herramienta gratuita. En realidad también hay opciones para paga, ¿ok? Tú puedes pagar. Pero yo te recomiendo que no invertamos en este caso en Canva, porque lo que necesitamos en Canva es muy básico. No es que tú vas a necesitar de repente diseños muy pros, ¿verdad? Dices, únicos o esto, ¿no? Tú puedes convertir un diseño único, pero con tu opción de freelance, o sea, con tu opción de sin paga, ¿ok? Así que no hay necesidad de repente de que gestiones y digas, no, sí o sí tengo que pagar, ¿ok? Entonces no nos preocupemos por ese lado del pago. Nosotros vamos a utilizar solamente la opción de, en este caso, sin pago, ¿ok? La opción gratuita. Entonces vamos a darle acá en donde nos dice, perdón, en donde nos dicen en el botón aquí moradito, registrarme gratis, ¿ok? Le voy a dar aquí. Y en este caso me sale, usar Google, usar Facebook, usar tu correo. Como ustedes saben, le vamos a dar a usar Google. En este usuario Google es el Gmail que ustedes han creado, ¿ok? Ese es el Gmail que ustedes han creado. En este caso yo creé, recuerdan que era Moyo Café Cop. Ahí está el que yo creé, mi correo y mi contraseña. ¿Listo? Es lo único que tengo que hacer en esta parte. Y le doy Siguiente. Una vez que yo le doy Siguiente, miren que solamente lo único que hice fue ingresar mi correo y mi contraseña. ¿Ok? Me sale aquí esta parte que dice, ¿qué uso le vas a dar a Canva? Uso personal, estudiante, empresa, empresa pequeña. Yo le voy a dar empresa pequeña. Y acá te permite, ¿ok? Si tú de repente tienes un equipo más grande de diseño, te permite poder hacer como un equipo de trabajo en Canva. ¿Está bien? Para que puedas invitar a las personas de tu marca, que puedan igual aportar ideas para el diseño, yo qué sé. Pero eso es, en realidad, lo puedes hacer como no lo puedes hacer. ¿Ok? No hay ningún problema acá. Yo le voy a poner quizás más tarde. Y acá también te recomiendan lo de Canva Pro, que yo les mencionaba, que es de paga, ¿ok? Pero yo le voy a poner también quizás más tarde, porque en realidad no voy a usar. Por aquí me dieron la bienvenida. Perfecto. ¿Qué vamos a ver en Canva? Voy a enseñarles un poquito, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver son lo que Canva nos está ofreciendo. Vamos a ir acá. Miren, si ustedes se van a este tipo de... Que te aparece por acá para ti, pizarra, presentaciones, videos, impresiones, redes sociales, sitio web, nos aparece infinidades de, en este caso, ¿cómo decirles? Como modelos, ¿ok? Con los tamaños adecuados. Por ejemplo, si yo le doy en portada de libros, ¿ok? Imaginemos que necesitamos una portada de libro. Por acá ustedes van a poder encontrar el tamaño adecuado. Así debería ser una portada de libro. Y por acá van a encontrar distintos modelos, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos que este, yo elijo esto. Y lo único que te permite acá es cambiar la letra, cambiar el nombre. Son plantillas ya establecidas que te permite usar Canva. ¿Listo? Entonces, aquí, como te menciono, esto también es súper recomendable en general para todos los que de repente se están estudiando, si de repente están haciendo una actividad extra de la cooperativa, ¿ok? Se recomienda que puedan ver un poco más de todo lo que nos ofrece Canva. Porque como les menciono, acá está el tema del mapa mental, revista, calendario. Por acá encuentran un montón de modelos, ¿ok? Pero lo que nosotros nos vamos a centrar, en lo que nosotros nos vamos a centrar, es en las redes sociales. Lo que vamos a buscar acá, ¿ok? Es post de Instagram. Por acá le sale, mira, post de Instagram. Si no le sale, escríbanle. Post de Instagram. ¿Listo? Eso es lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Post de Instagram cuadrado. Por acá no sale cuadrado. ¿Listo? Post de Instagram cuadrado. Listo. Acá me salen todas las plantillas, en este caso, que existen para los posts de Instagram. Andrea, pero si yo elijo este post de Instagram, luego voy a tener que elegir otra plantilla que diga post de Facebook. No, ¿ok? Porque este, en este caso, este tema de post de Instagram, tiene el tamaño adecuado, ¿ok? Y se aplica muy bien para Facebook como para Instagram. Que quiere decir que ya no es necesario que tú de repente para Facebook estés cambiando otro tamaño. Porque es el mismo, ¿ok? Este tamaño, que es el 1080x1080, es un tamaño adecuado para Facebook y para Instagram. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que vamos a usar. Lo primero que te recomiendo, y hoy vamos a hacer algo fácil porque, como mencioné, el día de foto y video, ustedes van a estar aprendiendo un poco más de diseño. Yo simplemente hoy quiero mostrarles algo básico que pueden hacer. ¿Ok? Una plantilla básica para hacer para sus cooperativas. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar una plantilla que te guste. ¿Listo? Tú eliges la plantilla que más te guste. Dice, buenas tardes a todos. Solo veo una pantalla en la... ¿No ven mi pantalla? Ahorita estoy compartiendo de Canva. ¿No han visto mi pantalla? Por aquí nos comenta... ¿Se ve la pantalla, señorita? Todo se está viendo. De repente te voy a probar un video. Uy, ya. Estaba yo asustada de que no hayan visto mi pantalla. Perfecto. Muchas gracias, Jimbo. Lili, seguro está algo pasando con tu internet. Deja que se vuelva a... Pruébanme que cargue un poquito más. Seguro en unos momentos vas a poder ver la pantalla. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, listo, es elegir el que más te guste. Por ejemplo, miren por acá. A mí me gusta esto, Andrea. A mí me gusta esta plantilla. ¿Pero qué pasa con esta plantilla? Me sale acá bajito y dice, pago. ¿Qué quiere decir que no lo voy a poder usar? Sí, en cuestión de plantillas pasa esto. Miren, que yo le doy clic, por ejemplo. ¿Ok? Y yo puedo utilizar en realidad los elementos. ¿Pero qué sucede? Aquí lo único que me sale de pago... Miren, vamos a ver. Lo único que me sale de pago, y por eso me salen como estas líneas así... Perdónenme, como horizontales. ¿Ok? Es el tema de la imagen. ¿Listo? La imagen me sale que tiene, en este caso, como una marca de agua, y tiene pago. ¿Pero qué pasa si yo lo elimino? Vamos a ver si lo elimino. Perdónenme, voy a ir por partes. Miren, si por ejemplo, imaginemos, Andrea, yo quiero esta imagen sí o sí en mi plantilla. La voy a descargar. Cuando tú vas a descargar esta imagen que es de pago, ¿ok? Por acá nos sale... Un segundo. Si le doy a descargar, me dice, tu diseño contiene contenido premium. ¿Qué quiere decir? Me va a decir sí o sí que tengo que pagar. Por eso es que se les recomienda, ¿ok? Que utilicen objetos o lo que fuere, lo que van a incluir en su post, que sean totalmente gratis. Pero pueden reemplazarlo. Por ejemplo, esta imagen, ¿verdad? Que es una imagen, si no me equivoco. La voy a eliminar. ¿Listo? Ya la eliminé. Miren, ya no me sale lo de pago. Ahora, me dicen que esta imagen del niño también es de pago. También lo voy a eliminar. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo único que a mí me interesa en realidad y que me ha gustado es esta como estas onditas que están acá, ¿ok? Eso es lo que yo quiero. Ahora, este tema de diente también lo voy a eliminar porque en realidad no tiene nada que ver con mi cooperativa. ¿Ok? Entonces también lo voy a eliminar. Y por acá también lo voy a eliminar. Y ahora, esta información que me sale por acá, me puede servir, pero no esto de repente, ¿verdad? No esta parte donde estoy diente. Ahora, ya tengo por acá donde de repente poner un poquito más de... Si voy a poner una foto de mi producto, colocarlo por acá. Por acá tengo esto de agenda tu cita. Ya tengo un texto por aquí, ¿ok? Pero yo lo voy a modificar con mis colores, ¿está bien? ¿Cómo modifico con mis colores? Se acuerdan que yo tengo ya un logo, ¿verdad? Yo tengo un logo ya puesto. Quiero subir mi logo acá porque obviamente quiero personalizar este diseño para mi marca. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a crear hoy son tres tipos de diseño. Uno para foto, se los voy a escribir para no olvidarme. Foto, producto, ¿ok? Foto y producto. Un diseño para sus fotografías y un diseño para producto. Listo. Ya está. ¿Ok? Ya está. En este caso se los he mandado para que ustedes también lo puedan ver. Andrea, ¿cómo hago esto? Vamos a hacer lo siguiente. En la parte de acá, una vez que ustedes hayan elegido la plantilla que más les gustó y quieran personalizarla, ¿ok? En la parte de acá, ustedes tienen, miren por aquí, en esta parte negrita, lateral, tienen donde dice plantillas, donde van a encontrar distintas plantillas. Si de repente eligen esto y dices, yo no me gusta, quiero otra mejor, por acá sigues viendo tú más plantillas de este tamaño, ¿ok? Así que por acá pueden ir chequeando. ¿Ok? Entonces, la segunda opción que me aparece es la parte de elementos. En elementos tú vas a poder encontrar líneas, formas, elementos gráficos, stickers, fotografías, videos, marcos. Estos marcos te sirven como plantillas de foto. Por ejemplo, si yo pongo esto, la foto que yo voy a poner se amolda a este círculo o a esta figura que está acá, ¿ok? Entonces, encuentras acá millones, denme un segundito, vamos a ir aceptando los que recién se están conectando. Acá vas a encontrar millones de opciones por usar. Por ejemplo, yo que soy de café, si acá escribo café, ok, si escribo café, miren, me salen acá ya elementos gráficos que me pueden ayudar, con una taza de café, acá me salen los granos de café ya ilustrados, me salen aquí una tazita también de café, granos, granos, acá fotografías, ¿ok? Acá encuentras distintos elementos, Andrea, yo no soy café, yo soy cacao, ok, escribes cacao. Y acá te salen todos los elementos, ¿ok? Ahora, hay opciones como este video, por ejemplo, que tienen como esta coronita de pro. ¿Qué quiere decir eso? Que es de paga y no vas a poder utilizar, ¿ok? Entonces, pero hay otro, Andrea, mira esta foto del cacao. Esta foto del cacao también puede ser, ¿ok? Pero y esta no es de paga, entonces sí puedes utilizar esa fotografía, como esta, esta. Tienes acá un montón de banco de fotos, ¿ok? Que ustedes pueden utilizar. Entonces, aquí como yo mencioné, ustedes pueden buscar según su negocio. Andrea, yo no soy ni de café ni de cacao. Otro negocio que se les ocurra para buscar, díganme en chat, para buscar algo, otro negocio que no sea café, cacao, ¿qué puede ser? Los leo. Artesanía, vamos a ver. Artesanía, ¿qué me sale en artesanía? Miren por aquí, por ejemplo, me sale esto, ¿verdad? Esta foto, bueno, esto es como de cerámica, ¿ok? Acá me sale como un hilo que me puede servir de repente como para colocarlo. Me salen acá distintas fotografías, me sale un video, me sale acá foto, foto, me salen estas manos, por ejemplo, que son como que, ¿verdad? Que están como cosiendo. Me parece interesante esta figura, ¿ok? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Voy a elegir uno, ¿ok? Voy a elegir uno, a ver, déjenme elegir. Imaginemos estas manos. Andrea, a mí la verdad que esta, de repente, como esta figura, me encanta. Yo lo quiero poner en mi plantilla, pero el rojo no es un color que me, como que identifique a mi marca. ¿Qué puedo hacer? Yo lo quiero, pero de repente lo quiero en color negro, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Lo tengo que eliminar y no lo puedo usar? No. Recuerden que con Canva tienen la opción ustedes de cambiar los colores, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo he colocado esta imagen, ¿verdad? Y acá arriba me salen como unos cuadritos en donde yo puedo cambiarle el color, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, el rojo, que es como la silueta, ¿ok? Le puedo dar clic ahí en el rojo y elijo otro color, que es este negro, por ejemplo. Y ya se cambió a negro. Ahora, el rosado, que es el color que está a su costado, es el que representa como la palma, ¿verdad? De esta parte de la palma y el corazón. Pero yo no lo quiero de este color, yo lo quiero de un color celeste, imagínense, ¿ok? Si le doy el celeste, se cambia, ¿ok? Si ustedes de repente no quieren celeste, Andrea, yo no quiero el celeste, yo quiero uno plomo. Acá tienen la opción de plomo, tienen la opción de rosado. Es el color que ustedes elitan, ¿está bien? También la opción de Canva, por eso les digo que en realidad vean según su negocio, porque les permite cambiar los colores, y eso en realidad es bastante, ¿no? Porque encontrar una figura que se parezca a los colores de tu marca es muy difícil. Pero si tú puedes cambiarlo y adaptarlo, es mucho mejor, ¿está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya hemos visto el tema de elementos, sabes que tú puedes encontrar acá figuras, puedes encontrar líneas, donde vas a encontrar círculos, estrellas, lo que tú quieras poner, ¿ok? A tu marca. ¿Qué más encontramos? Elementos gráficos. Andrea, quiero ver si por acá hay líneas, por ejemplo. O sea, no he visto como líneas o marcos de repente. Si no lo encuentras acá, tú puedes escribir acá, marcos. Y por acá vas a ver, en este caso, marcos acá se llaman como las figuras, ¿ok? De la, estos son como plantillas de fotos, ¿ok? Quiere decir, si yo pongo esto y pongo una foto encima, la foto se va a moldar a esta figura. También vamos a hacer, por ejemplo, un, un, café. ¿Ok? Voy a hacer para que lo puedan entender. Por ejemplo, tengo acá mi foto y tengo acá mi marco, ¿ok? ¿Qué pasa si yo los muevo? Miren, la foto se va con este marco, ¿ok? Por eso es que se llama marco, porque la fotografía se molda a la figura que tú elitas. ¿Ok? Eso es totalmente libre si ustedes lo desean, si desean usarlo. Tienen distintos marcos por utilizar. Yo les recomiendo, por favor, al terminar la clase, porque no me va a alcanzar el tiempo, pero que ustedes vean todos los marcos y usen todos los marcos y que vean qué marco queda mejor para su negocio. ¿Está bien? Ahora, no quiero decir, Andrea, mira, a mí me gusta esto, esto lo voy a dejar sí o sí. Recuerda que si hacemos las plantillas, ¿ok? La idea de las plantillas es que las plantillas nos sirvan para un determinado tiempo. ¿Para qué? Para que no estés preocupado, Andrea, ya diseñé este post, ahora tengo que, el otro día, por ejemplo, mañana, tengo que diseñar otro post. No. Por eso las plantillas te van a ayudar a que ya tengas una forma determinada, ¿ok? Para que de esta manera lo único que hagas es reemplazar fotos y reemplazar texto. Y ya no pierdas, en ese caso, tiempo como volviendo a diseñar el deseo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Listo. Ya tengo acá, en este caso, esta fue la plantilla que yo elegí, que estaba acá, era esta. Solo que me puse a eliminar lo que yo creía que no me iba a servir, ¿ok? Entonces, la tercera opción que encontramos por acá es la parte de subidos. Donde me dice subidos, aquí yo puedo ver, en este caso, yo puedo subir, perdón, archivos desde mi computadora. Por ejemplo, voy a subir mi foto y mi logo, ¿ok? Acá voy a ponerle en el botón, en el botón morado, voy a ponerle y voy a subir las fotos y los archivos de mi marca. Por ejemplo, tengo este logo, tengo este logo, tengo esto de mi producto y esto de una fotografía. Voy a subir todo eso, ¿ok? Y ya está, miren, acá se va cargando, cargando, está cargando ya las fotografías que yo he colocado. Ahora, algo pasa, Andrea. Yo quiero poner de repente, vamos a probar, ¿ok? Solo vamos a probar, luego les voy a enseñar a más detalle. Yo quiero usar esta fotografía, ¿ok? Le voy a dar un clic nada más a esta foto y ya se va a poner acá, ¿listo? Bueno, ahora, esta foto yo quiero que aparezca atrás, ¿ok? Atrás de, como que, de fondo, ¿verdad? Atrás de estos objetos que salen acá. Entonces, lo único que voy a hacer es darle clic izquierdo y poner donde dice establecer imagen como fondo, ¿ok? O si no, o si no, también lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Vamos a ir a elementos, voy a ir donde dice marcos, aquí estamos los marcos, y voy a elegir un marco cuadrado, ¿listo? Voy a elegir un marco cuadrado, no lo encuentro ahorita, acá está. Este marco yo quiero que esté para que solamente pueda reemplazar las fotografías, ¿ok? Lo voy a acomodar por todas las fotos, y lo voy a establecer atrás, o le puedes darle mover atrás, mover atrás, ¿listo? Yo lo voy a mover atrás, mover detrás, mover detrás, mover detrás, mover detrás, hasta que ocupe la parte de atrás. ¿Listo? Vamos a seguir, ya está. Se puso en la parte de atrás. Ahora, ¿en qué me beneficia esto? En lo siguiente. Yo voy a ir a subidos, que es la imagen donde yo he colocado, le doy clic, y solamente voy a arrastrarlo. Miren, si yo tengo acá la foto y lo arrastro nada más, automáticamente se coloca la imagen acá, ¿ok? Andrea, voy a subir otra foto para que ustedes puedan ver, denme un segundito. ¿Ok? Andrea, ya, no quiero esta foto, quiero otra fotografía. De igual manera, le das solamente clic a la foto y lo arrastras, y automáticamente se va a reemplazar. ¿Ok? Entonces, esa es como que la ventaja que tiene esta parte de marcos, que te ayuda como de frente a que se pueda reemplazar. ¿Ok? Entonces, ya tenemos por aquí esta foto, ya tenemos como que esto, ¿verdad? Que es como un poquito de información. Acá abajo tenemos como esta partecita. Ahora, lo que me preocupa es lo siguiente, yo quiero poner este logo, quiero colocar este logo, pero si pongo este logo, miren lo que va a pasar acá. Si pongo este logo acá, me va a salir de este color, ¿verdad? Uy, perdón. Me va a salir de este color. El verde, el otro, el otro. Tengo acá muchos colores, Andrea. ¿Cómo hago primero para reemplazar? Lo que yo les recomiendo es que ustedes vean cuáles son sus colores. Si tú aún no tienes definido el tema de colores, ¿ok? Yo te recomiendo que lo saques de tu mismo logotipo. Por ejemplo, yo acá tengo este logotipo, que es color verde y color crema, con otro verdecito por ahí que tengo, ¿verdad? Entonces, lo que vas a hacer es sacar estos colores. ¿Qué colores tienes acá? Para que de esta forma, ¿ok? Tengas en Canva los colores de tu logo. Si no tienes colores, ¿ok? Si de repente tendréis, la verdad yo no tengo ni logo aún, entonces no tengo qué colores voy a usar. Hay una herramienta que se llama Colors, ¿ok? Colors & Co se llama así. Se los voy a pasar por aquí también para que ustedes puedan verlo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, acepto el Colors, ya está. Si le damos donde dice Start, tú puedes comenzar desde un color. Imaginemos, Andrea, yo soy café y quiero un color, primero quiero comenzar como que con un color marroncito. Imaginemos. Entonces, solamente con tu teclado, en este caso con el teclado sí o sí lo tienes que hacer, le vas a dar en la tecla de espacio para que los colores vayan cambiando. ¿Está bien? Si yo le doy espacio, por ejemplo, miren, los colores van a ir cambiando, ¿ok? Van cambiando, cambiando. Imaginemos, Andrea, me ha gustado solamente de todos estos colores, me ha gustado solamente este color. Le vas a dar acá en el candadito, ¿ok? Y vas a seguir dándole cambiar, cambiar, cambiar. Y de esta manera los colores te van a ir mostrando colores que pueden caer con el color que tú has elegido. ¿Está bien? Entonces yo le voy cambiando, cambiando, cambiando. Imaginemos, este color, Andrea, este color yo creo que cae bien con este color. Perfecto. Le das nuevamente candadito al nuevo color. Y sigues cambiando. ¿Ok? De esta manera puedes ir eligiendo como, o viendo, ¿ok? Si aún no tienes nada en lo que es paletas de colores, puedes tú ir chequeando este tipo de colores que pueden ir con tu marca. ¿Está bien? Entonces de esa manera puedes ir eligiendo colores tú para tu marca. En este caso, mi caso, yo ya tengo como un color verdecito y un color crema. ¿Cómo voy a hacer para copiar estos colores? Puedes utilizar también una herramienta de Google. ¿Ok? O si no, también podemos hacer lo siguiente. El mismo Canva tiene como una app. ¿Ok? Como un... Sí, como una app, vamos a decir. Que se llama generador de paletas de colores. Que es esto. ¿Ok? Que nos permite acá subir una imagen y ellos mismos que sacan los colores que tiene la imagen. Por ejemplo, yo voy a subir la imagen de mi logo. ¿Ok? Voy a subir la imagen de mi logo. Acá lo tengo. Esta imagen mejor voy a subir. Y acá me bota todos los colores que tiene mi logo. Miren, mi logo tiene cuatro colores. Me dice que es este color, este color, este color y este color. Lo que voy a hacer yo es copiarlo, obviamente, en mi fuente de trabajo. Donde estoy yo haciendo mis diseños. Para que de esta forma pueda captar los colores. ¿Ok? Miren, acá me da copiar. Ahora, voy a ir modificando entonces estos colores. Voy a copiar este verdecito. Y este verde lo voy a colocar acá. En donde está este como celeste. Voy a darle aquí en color. Recuerden que ustedes podían cambiar los colores. Andrea, pero yo no veo tu color que has puesto, ¿verdad? El que está acá, no lo veo acá en tu paleta. ¿Cómo vas a hacer para añadir ese color? Le vas a dar en donde está el más. Y vas a pegar. Porque ya copiaste el color. ¿Recuerdas que copiaste el color? Lo le das pegar. Y ya, miren, acá se copió el color verde. Vamos a ir con otro. Por ejemplo, este. Este voy a darle, ¿ok? Que es como el blanquito, no sé, como gris, no sé qué es. Le voy a dar ahí. Y ese gris le voy a dar a este, por ejemplo. El que está acá. ¿Ok? A el azul. Le voy a dar al más. Y le voy a pegar el color. ¿Ok? Ah, ok. Acá me dan dos colores. Miren, me están dando dos colores. ¿Ok? Ya está acá pegado. Y también lo voy a pegar acá. Y ya está. Se me hizo. Ahí está el blanco. Y está este como más verdecito, ¿verdad? ¿Qué otro color tenemos? Este color que es más verde. Ahí le puedes dar clic. Y lo cambies. Por ejemplo, quiero que acá, en donde están estas letras, vaya ese color. Le doy al más. Y le pego el color. Y ya está. ¿Qué otro color me falta? Creo que este último, ¿verdad? Entonces, igual, le das al color, perdón, otro, otro, le das al color, al más, y pegas el color. ¿Ok? De esta forma, ya has conseguido acá llevar esta paleta de colores. Te menciono. Esto es, si de repente, Andrea, yo tengo mi logo, pero la verdad que no sé qué colores he utilizado para ese logo. Esta es una opción que te permite saber qué colores exactos tienes en tu logotipo. ¿Ok? Que es color, generador de paleta de colores. En Canva mismo. ¿Listo? Entonces, de esa forma, ya tengo acá esta plantilla. Voy a modificar un poco porque, en realidad, vamos a ver. Acá tengo mi logo. ¿Ok? Este es mi logo, Andrea. Pero igual yo siento, ¿verdad? Yo siento que si lo pongo por aquí, no, 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 no me gusta tanto porque aparece igual este verde y siento que lo cambia. Mejor quiero que mi logo sea transparente, o sea, que no tenga un fondo verde, sino que sea nada más así con, con, verdad, que aparezcan todas las siluetas de mollo café. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedes hacer. Vamos a utilizar otro programa, que se llama Eliminar Fondo de Imagen, le vamos a poner. Y tienes acá un programa llamado Rimu, y también otro que es como este Adobe Express. Te voy a explicar las diferencias. ¿Ok? El tema del Adobe Express, este Adobe, como es un programa más profesional, si tú le pones un logotipo, una imagen, aparte de brindarte mayor calidad, ¿Ok? También te brinda una mayor definición cuando vas a quitarle la imagen a una foto, ¿Ok? El único tema es que para que tú descargues una fotografía que has colocado, debes sí o sí registrarte a Adobe. Si tú no te registras, no lo puedes bajar gratuito. ¿Ok? Primero tienes que registrarte. No vas a pagar. Simplemente te registras, pones tu correo, pones tu nombre, y todo lo demás, y ya te va a poder permitir descargar la foto. ¿Ok? Este es el único tema con Adobe, pero en realidad también sirve para descargar. Ahora, Andrea, la verdad que yo no me quiero registrar y hacer todo eso. ¿Cómo puedo hacer? Puedes utilizar el tema de Remove, ¿Ok? Tienes este programa de Remove.bg, que es totalmente gratuito. Yo no he tenido problemas con este programa. Yo lo utilizo porque en realidad es mucho más fácil de utilizar, ¿Ok? Así que sí, se los recomiendo este programa. Hay otros programas, sí es cierto, hay otros programas que pueden utilizar, pero yo les recomiendo el que yo he usado y me ha funcionado, ¿Ok? Remove y el tema de Adobe son ambos, son los programas que me han funcionado muy bien. Entonces, voy a pegar acá la imagen, que es mi logotipo, tengo este logo, y le quiero quitar el fondo. Simplemente lo cargo, ¿Ok? Y aquí está, miren, ya me dio acá, en este caso, mi logotipo sin fondo. ¿Ok? Entonces, de esta forma, nos van a funcionar. Claro que sí, les paso los links ahorita. Igual se los paso al final, ¿Ok? Lo van a encontrar también en el aula virtual todos los links, ¿Listo? Entonces, voy a hacer, voy a eliminar otro fondo, que es este. ¿Listo? Vamos a ver. Voy a descargar ambos. El que me aparece como en blanco, ¿Ok? Este me aparece como en blanco. Voy a descargar este. Y voy a descargar este que me aparece con color. Ya tengo acá mis dos logotipos sin fondo. Lo único que voy a hacer es subirlo a mi Canva. Igual, le das subir archivo. Yo los tengo por acá en escritorio. Y los voy a subir los dos. ¡Listo! Ya lo tengo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Por ejemplo, yo tenía este logo, ¿Verdad? Este logo me aparecía así, ¿Recuerdan? Pero, ¿Qué va a pasar? Voy a eliminar ese texto para que ustedes puedan ver. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es la diferencia? Miren. Aquí tengo mi otro logo. Si se dan cuenta, no está con ningún fondo, ¿Verdad? Me sale, uy, perdón. Me sale así. Tal cual. Me sale el logotipo acá sin fondo. O si no, puedo probar este que tengo de color también. Vamos a ver un segundo, acá está muy larguito. Y ya está. ¿Ok? Tengo mi logo sin fondo y tengo mi logo con fondo. Eso depende de ustedes ya cuál quieran, cuál deseen usar. Ahora, este programa también sirve para productos. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. Pero les digo que acá también ustedes pueden subir una fotografía de productos y les va a quitar el fondo también. ¿Listo? Entonces, ya tenemos acá este programita. Ya está, Andrea. Ahora sí comienzo a personalizar mi, en este caso, mi plantilla. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a utilizar este logo. Mi logo, ¿dónde lo voy a poner? Mi logo lo quiero poner de repente, no sé si arriba, abajo. Lo voy a poner acá. ¿Ok? En esta partecita de acá. Solo que creo que esto me ocupa demasiado espacio en mi imagen. Yo lo voy a bajar, miren. Voy a bajar esto. Esto ya depende de ustedes. Como yo les dije, ustedes eligen la plantilla que más les gusten, pero siempre les recomiendo cambiar la plantilla un poco. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque imaginemos que Jimbo, imaginemos que David, Rocío y todos los que estén acá conectados les gusta esta plantilla y la utilizan tal cual. ¿Qué pasa? Tú vas a entrar a Instagram y vas a encontrar todas las marcas utilizando la misma plantilla. ¿Ok? La idea no es esa. La idea es que obviamente Canva nos ayude con el tema de objetos, con el tema de todo lo que sale, pero que nosotros lo adaptemos, ¿Ok? Según nuestra marca y siempre cambiemos algo. Porque recuerden que esto es algo gratis que puede tener todo mundo. En Perú, en Chile, en China, en cualquier parte del mundo pueden utilizar este tipo de diseños. La idea es que lo personalices para que se pueda ser único para tu marca. ¿Está bien? Entonces, yo tengo esto, voy a moverlo más abajo porque no me gusta que esté tan grande. Ok, voy a modificar un poquito por aquí. Esto de repente lo voy a hacer así, para que no ocupe tanto espacio. Y esto le voy a bajar también un poquito. Ya está. Lo tengo aquí. Ahora, obviamente acá no se ve esto, lo voy a mover para el otro lado. Aquí lo voy a mover y lo voy a dejar en la parte de acá. ¿Listo? Ya está. Tengo acá mollo café. Ahora, ¿en esta fotografía será necesario colocar alguna información? No, ¿verdad? Porque obviamente no estoy hablando de algún producto. Simplemente es una foto de mis productores que quiero mostrar. Entonces, esto no es necesario ahorita. Lo que voy a hacer acá arriba, tú tienes la opción de donde dice bloquear página, le puedes dar ahí, para que no se mueva nada de lo que está en esta página. Pero, esto no lo vamos a utilizar ahora. Yo quiero utilizar esto donde dice duplicar. Si yo le doy duplicar, se va a hacer otra imagen abajo, idéntica a la que he puesto acá arriba. Para que no se mueva nada del orden del logo, no se mueva este objeto, ¿ok? También tienes la opción de poder agregar una nueva imagen, pero yo siempre utilizo solo duplicar para no mover nada más. Voy a darle duplicar. Y miren, ya está. Se ha duplicado. Tengo acá dos imágenes iguales. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer con esto, voy a eliminar esta foto, porque obviamente no tiene nada que ver. Ya tengo por acá. ¿Qué más me falta? Voy a eliminar esto, porque no tiene nada que ver con mi fotografía, ¿verdad? Ya está. Tengo acá mollo café, tengo mi foto, tengo acá mis colores, ya he puesto según mi logo. ¿Qué le falta acá, por ejemplo, Andrea? ¿Qué puedo colocar? A mí se me ocurre, ok, a mí se me ocurre colocarle mis contactos. Voy a colocarle por aquí mis contactos, o de repente voy a colocarle una pequeña frase de la cooperativa. Una frase que ustedes hayan visto, por ejemplo, cuéntenme una frasecita que pueda acompañar esto. Yo le voy a poner contactos, ¿ok? Porque siento que los contactos van mejor. Ahora, en el tema, miren, no les había mostrado. Acá, la tercera opción que vimos en la parte de aquí era de subidos. Pero la cuarta opción que ustedes tienen es el tema del texto. Lo que les va a permitir añadir un texto aquí, ¿ok? Ahora, por favor, si el tema de Canva está siendo un poquito difícil, yo entiendo la verdad que sea difícil. Pero ahorita estamos viendo aspectos súper fáciles. Perdónenme, aspectos para que ustedes puedan ver nada más como que cómo se coloca, cómo se pone esto, cómo subir una foto, cómo eliminar el fondo del logo. Porque recuerden que en foto y video ustedes van a estar viendo lo más a profundidad este tema del diseño. ¿Está bien? Así que por favor no se asusten con el tema del Canva o no piensen que es difícil porque realmente lo van a volver a ver. ¿Ok? Entonces lo van a volver a ver y con más tranquilidad. Ahorita estamos corriendo porque en realidad tenemos hoy que ver Canva, tenemos que ver CapCut y tenemos que ver Beacons. Así que vamos a ir viendo acá. ¿Listo? Entonces, tengo el tema del texto. Lo que voy a hacer en el texto, voy a poner contactos. En este caso voy a poner mi número telefónico. Yo quiero poner el número para que me llamen. Si ven de repente la foto, si ven algo de producto, tengan ahí donde contactarme. Aquí tienen mi número. Y algo que también voy a poner, Andrea, es de repente el tema de mi correo electrónico, de mis redes sociales. ¿Cómo me pueden buscar en redes sociales? ¿Ok? Voy a poner arroba cooperativa, ¿verdad? Aquí estaba como cooperativa, Moyo Café. Así me pueden buscar en redes sociales, Andrea. Perfecto. Ya tienes acá tus redes y tienes tu número. Ahora, Andrea, mira, este color negro a mí no me parece que vaya con la identidad que estoy colocando. ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo? Es muy fácil. Tal y cual lo hicimos, recuerdan, para cambiar estos objetos. Le das clic a tu texto y acá tienes para cambiar color de texto. ¿Ok? Y es como un Word esta partecita. Ahora, entonces, el color que voy a poner es este verdecito que lo tengo también de mi logo, ¿verdad? Este verde voy a utilizar. O de repente este otro verde, que es como un color más sobrio. O de repente este, ¿ok? Tú eliges ya el color que tú desees. Yo le voy a poner este. Ya lo tengo por aquí. Y ya está. Ahora, lo que sigue, nada más, ¿con qué lo quiero completar, Andrea? Quiero poner de repente... Uy, perdón. Quiero poner por aquí íconos. Que sepan que esto es para WhatsApp, nada más. Que sepan que esto es de redes sociales. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, vamos a ir ahora sí de nuevo a elementos, ¿ok? Donde estamos en elementos. Y voy a poner ahí, por ejemplo, celular. Si pongo celular, me salen íconos de celulares. O también puedo poner WhatsApp. Imaginemos, yo quiero poner WhatsApp. Y acá me sale el ícono de WhatsApp también, ¿ok? Esto tú puedes elegir mover los colores también para que se identifiquen como los de tu marca. Por ejemplo, yo voy a utilizar este y voy a cambiarlo porque, obviamente, el rosado y el morado no son colores que vayan con mi marca. Entonces, voy a ponerle con los colores que llevan mi marca, ¿ok? Que es este verde y este es este otro verde. Y ya está. Simplemente lo minimizo, ¿verdad? Y lo voy a colocar acá bajito. ¿Ok? Ya está. Mi WhatsApp es este para que las personas sepan. Y ahora me falta, ¿qué me falta? Esto, ¿verdad? Que voy a ver que este es de Instagram y es de Facebook. Me pueden buscar en ambas redes sociales. Entonces, acá escribes Instagram, ¿ok? Y acá también te sale, en este caso, el loguito de Instagram. Y tú puedes cambiarle el color. Yo le voy a poner verde. Y lo minimizo. ¿Ok? No hay tema con el color, Andrea, pero si Facebook es azul y Instagram es como rosado con morado. No hay problema, en realidad, porque las personas saben cuáles son los logos de estas marcas grandes. Son muy identificables. Así que no hay problema si le cambiamos o no le cambiamos el color. ¿Ok? Le voy a poner Facebook también. Acá está. Me sale Facebook, Facebook, Facebook. Voy a utilizar este, me parece. Este círculo. Y le voy a cambiar en verde. Ya está. ¿Ok? Yo tengo acá, entonces, Facebook. Tengo Instagram. Lo que prosigue hacer nada más es ordenar los contactos. Por ejemplo, esto voy a ordenarlo por aquí. ¿Ok? Para que esté de igual tamaño. Este está un poco más grande. ¿Ok? Lo ordeno un poquito. Y puedo ponerlo acá arriba. Para que no me ocupe tanto espacio, voy a ponerlo acá arribita. Y de repente el tema de WhatsApp lo voy a poner abajo. Y más chiquito, ¿verdad? Ya está. Voy a bajarle el tamaño también por aquí. Vamos a ver. Un segundito. Este también voy a bajarle un poco. Y ya está. Entonces, tengo acá el contacto de mis... Uy, perdón, perdón. El contacto de mis redes. Aquí está. Me pueden encontrar como cooperativa Mollo Café. Y también tengo por aquí el número telefónico. ¿Listo? Entonces, de esta forma ya está. Ahora, esto voy a poner como Mollo Café nada más. No me acuerdo cómo estoy, cómo me puse en redes. Yo voy a poner solo Mollo Café. ¿Ok? Listo. Ya está. Entonces, acá tengo cooperativa... Creo que está como cooperativa, si no me equivoco. Voy a dejarlo como cooperativa. Cooperativa Mollo Café y el número telefónico. Ahora, si esto lo quieres poner arriba, también lo puedes hacer. Eso ya depende del orden que tú le quieras dar. ¿Ok? Yo le voy a dejar acá. Ahí está. Listo. Esta va a ser mi plantilla. Sí o sí, siempre voy a estar utilizando esta plantilla en donde salga mi nombre, mi logo. ¿Por qué? Andrea, mañana se me ocurre utilizar... Vamos a ver, esta otra plantilla. Listo. Ok. Vas a hacer nuevamente todo el trabajo de copiar los colores, de cambiar de repente, colocar el logo por acá. ¿Verdad? Vas a hacer otro trabajo. Pasado, mañana se te ocurre, Andrea, quiero otro diseño. Voy a elegir otro diseño. Este. Perfecto. Nuevamente le vas a cambiar el color. Le vas a... ¿Verdad? Acabas de hacer muchas más cosas. Yo te recomiendo por eso, si vas a iniciar en redes, que utilices las plantillas. Porque la idea es que tengas una plantilla ya fija, con colores picos, para que las personas, al menos cuando tú estás comenzando, sepan. Ahora, el logo de esta persona siempre va a tener que ir en la parte de abajo. O sea, mi logo no es que se mueva un día va a estar acá, otro día va a estar acá arriba. Un día va a estar acá al costado y el otro día para allá. No. Tu logo tiene que tener una ubicación exacta. Ok. El tema del logo sí, no se mueve el logo. Si tú decides poner en todas tus publicaciones el logo en la parte de arriba, en la parte de arriba siempre debe ir el logo. Ok. Porque el logo es como tu marca tuya. Ok. El logo sí, no se mueve. Entonces, ya tengo esta plantilla. Voy a hacer otra plantilla. Voy a duplicarla. Porque ahora quiero colocar otra foto. Entonces, voy a darle en subido y voy a colocar esta fotografía que tengo acá. Lo arrastro. Ok. Y ya está. Andrea, pero mira esta foto. Acá la señora de repente me sale muy cortada. ¿Cómo puedo hacer? Ok. Para mover esto, ok. Si tienes una foto horizontal y quieres centrar tu fotografía, lo único que vas a hacer es darle doble clic a la imagen. Ok. Doble clic. Le voy a dar doble clic y miren, me sale esta opción con estas flechitas que me permite mover mi foto. Yo lo voy a mover acá. Para que se note en este caso, la verdad, que está obviamente centrada la fotografía. ¿Cómo estaba? ¿Se acuerdan? Así estaba mi foto. Lo único que hice, doble clic a la imagen y lo muevo. Ok. Lo moví así al medio. Y listo. Ya tengo dos fotografías acá. Ok. Lo único que acá me faltaría, por ejemplo, es una foto de mi producto. Ahora, en este caso, foto de producto, yo voy a elegir este. Ok. Este producto que puse. Ya está acá, miren. Tengo acá los granos. Tengo acá de repente este como empaque. Aquí, en esta partecita, tú vas a poder poner ahí información sobre tu producto. Imaginemos, ok. Imaginemos que yo quiero decir que este producto, a ver, este empaque. ¿Qué puedo decir a este empaque? O de mi producto. Puedo decir variedad, ok. Voy a contarle a las personas qué variedad es. Voy a colocar variedad. Imaginemos. Taturra. Ok. Una imaginación por acá. Listo. Esta es la variedad que se ha utilizado para este café, Andrea. Perfecto. ¿Qué más puedo decir de mi café? Otra información que vemos del café, que ustedes crean que es importante. Si ustedes, por ejemplo, son compradores de café, ¿qué les gustaría saber? La variedad. ¿Qué más? Si es orgánico. Ok. Voy a darle entonces acá 100% orgánico. Voy a colocar 100%. ¿Dónde está el porcento? 100% orgánico. Listo. Uy. Ya está. ¿Y qué más me dicen por aquí? 86 puntos en tasa. Mmm. Miren, este también es interesante. Voy a darle por acá. O acá. Acá arriba le voy a dar 86 puntos. Aquí voy a ponerle. O acá. A ver, a ver, a ver. Notas de sabor. Acá me dice que le puedo dar qué notas de sabor tiene. También le puedes añadir. Esto ya va a depender a la descripción que tú quieras. Yo les recomiendo que en los post de productos, al menos. En los post de fotos, no tratemos de poner información, por favor. Por eso yo lo quité. Recuerden que esto estaba acá arriba en esta fotografía. Si es una foto, haz que tu fotografía se note. ¿Ok? Si vas a poner una fotografía, no coloques información encima de la fotografía. Porque eso desvía la atención. Pero si es una foto de producto. Si es un post que tú quieres poner de un producto, de tu producto. Si puedes ponerle, por ejemplo, este tipo de, ¿verdad? De este tipo de información. Listo. Entonces le hemos puesto variedad. 100% orgánico. Me dijo por acá. Notas de sabor. Ok. Imaginemos que acá le voy a poner. Notas de sabor. Debería poner, creo que, tipo. Pero ya no se me ocurre ahorita. Le voy a poner notas de sabor. Y por aquí. Me dijo 86 puntos en taza. Me han dicho. Yo creo que esta es una información súper importante. Así que lo voy a poner en la parte de arriba. Voy a ir a mi texto. Ok. Y este texto nada más. Lo voy a copiar y pegar. Y acá voy a poner. 86 puntos. ¿Verdad? Es así. En taza. ¿Verdad? Ya está. 86 puntos en taza. Listo. Nada más lo voy a subir el tamaño. Voy a subir el tamaño de esto. Y ya está. He colocado acá. Vamos a ver. 86 puntos en taza. Variedad. Ya está mi publicación de producto. Lo único que voy a cambiar acá. Es el tema del color. Porque recuerden que yo como marca. No utilizo el color negro. ¿Verdad? Mis colores son este verde. Blanco. El otro. Variedad de verde. Entonces voy a ir cambiando los colores. Este quiere que sea. Quiero que sea este tipo de verde. Ahora. Si se dan cuenta. El verde. Está sobre un negro. Son colores oscuros. Y son colores que no se ven. Algo que recomendamos. Este. Si tienes un color oscuro. Trates de utilizar un color claro. ¿Ok? Porque si no. En realidad. Se ve como muy aburrido. Miren. Voy a elegir. Un blanco que tengo por aquí. Ya está. ¿Y vieron? Miren. Diferenciamos este tipo de verde. Que es el mismo verde. Con este. ¿Ok? Si se dan cuenta. Este obviamente se ve como que con mayor vida que este. Y son los mismos colores. Son los mismos colores. No se hagan miedo los colores. ¿Ok? Entonces. Si tratemos. ¿Ok? Si tenemos un color de fondo oscuro. Tratemos de utilizar la letra clara. Si tienes el fondo claro. Trata de utilizar. En este caso. La letra oscura. ¿Ok? Siempre hay un contraste ahí de colores. Entonces. Eso también le voy a poner. Y acá. Por ejemplo. Imaginemos. Si le pongo este. Que es claro. No se va a ver nada. Si le pongo este blanco. También puede funcionar. ¿Ok? Ya tengo por aquí. Entonces. Mi publicación. Este es de producto. Voy a alinearlo mejor por aquí. Este voy a bajarlo un poco. Porque está muy pegado a esta letra. Lo voy a bajar un poco. ¿Ok? Un segundo. Vamos a ver. Por acá. Voy a ir seleccionando cada uno. Y ya está. Lo voy a bajar acá. Listo Andrea. Ya tengo acá mi fotografía. Uy. ¿Qué es esto? Y ya está. Tengo acá mi fotografía. Tengo acá. En este caso ya. Un poco la descripción de mi producto. Tengo aquí mi plantilla. Ya tengo mi publicación. ¿Ok? Lo único que acá. Bueno. Era el tema del contacto. Pero ya bueno. Eso lo van colocando ustedes. ¿Listo? Entonces. De esta forma. Ya es como tengo mis fotografías. Tengo mi producto. Perdón. Tengo mi plantilla de foto. ¿Ok? Que la misma plantilla. Si se dan cuenta. Son los mismos objetos. Que los que están acá. Entonces siempre voy a utilizar este tipo de plantilla. ¿Ok? Y tengo mi plantilla de producto. En este caso. ¿Listo? Que es este. Que ya le he puesto acá la información de mi taza. La variedad. La nota de sabor. Y que es 100% orgánico. ¿Ok? Entonces. Lo que sigue nada más después de tener tu diseño. ¿Ok? Es descargarlo. ¿Cómo lo voy a descargar? En este caso. Por el celular. Va a ser de la misma manera. Vas a darle en donde dice compartir. Y acá te aparece donde dice descargar. ¿Ok? Le das ahí en descargar. Y vas a ir descargando uno por uno. Esto es en el caso de la computadora. Porque si yo le pongo descargar todas las páginas. Me va a descargar como un archivo zip. O sea. Como un archivo en donde tengo que poner. Soltar. ¿Verdad? Cada uno. Descargar. Y esto es un tema. Por eso descarguen uno por uno. Si están por web. Descarguen uno por uno. Pero si están por celular. Se les va a descargar. Normalmente. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces. Voy a descargar esta imagen. Voy a continuar descargando la otra imagen. ¿Verdad? Voy a descargar la segunda imagen. Que es donde. Es esta fotografía. En donde está la señora. Listo. Y voy a descargar mi tercera imagen. Vamos a esperar. Y la tercera imagen. Listo. Ya está. Ahora Andrea. ¿Cómo hago para publicarlo en mi Instagram? Tengo que entrar de repente desde la web todavía. Perdóneme desde el celular para poder publicar esto. No. Recuerden que ayer vimos Facebook Creator. ¿Qué te permitía el tema de Facebook Creator? De poder publicar. ¿Ok? Lo primero que haremos es entrar a nuestra página. Que es acá. Moyo Café. La contraseña. Listo. Entramos. Y vamos a entrar a Facebook Creator. Que vimos ayer. Listo. Facebook Creator. Tenemos por acá. Ok. Cuidado con los micros. Y vamos a la parte de Instagram. Le doy en crear publicación. Sección de noticias. Y voy a subir mi fotografía que he creado. Ok. Que es primero esta foto. Listo. Le doy guarda. Perdóneme. Me lo cargué. Y le doy una descripción. ¿Se acuerdan qué descripción le di? Voy a copiarme de la misma que puse acá en Facebook. Para no volver a escribir. Que es esta. ¿Verdad? Ahí está. Yo puse esta descripción. La familia Suárez pertenece a la cooperativa. Acá ya le coloqué. Los hashtags. Pero hay algo que falta. Configuración avanzada. Y aquí su texto alternativo. No se olviden, por favor, de esta parte. ¿Ok? Y acá voy a poner todos los hashtags que existían. ¿Se acuerdan? Hashtag. Yo tomo café peruano. Hashtag. De repente orgánico. Hashtag cooperativa. Aquí está cooperativa. Hashtag. ¿Qué más podemos poner? Café Perú. Hashtag. Café orgánico. Acá le ponen todos los hashtags que se les ocurra. Recuerden que este texto alternativo no se ve en su publicación. Simplemente es como un enganche para que puedan atraer a más personas a su página. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esto. Ahora lo único que hago es darle en este check para que también se publique en Facebook. Porque yo quiero que se publique en Instagram y Facebook. ¿Listo? Entonces le doy en el check y le doy publicar. Ya está, Andrea. Esperamos unos segundos. ¿Ok? Vamos a esperar. Y me dice, ¿se ha realizado tu publicación en Facebook? Perfecto. Y se ha realizado tu publicación en Instagram. Vamos a ver si en Facebook se realizó nuestra publicación. Entramos al Facebook de la cooperativa. Ok. Vamos a cargar. Y listo. Aquí está. Miren. Acá tenemos ya la publicación con la plantilla que se ha colocado. Si entramos a Instagram. Vamos a entrar a Instagram. Ok. Vamos a entrar a Instagram también con nuestra cuenta. Entrar. Aquí encontramos. Voy a empezar por aquí. Y debemos encontrar, obviamente, también lo mismo. Aquí está mi publicación. ¿Ok? Aquí está la publicación. Todo eso no ha sido necesario utilizar el celular. Simplemente lo he hecho desde la misma web. ¿Ok? Entonces, de esa forma, vas a tú utilizar el tema de Facebook aquí en Facebook Creator. ¿Ok? ¿Listo? ¿Hay alguna consulta hasta ahorita, por favor, díganme? ¿Los escucho? ¿Hay alguna consulta? ¿Se ha entendido esta parte del Canva? ¿Dónde van a encontrar cada cosa? Miren, yo en realidad tendría que mostrarles hoy nada más el tema de dónde encontrar elementos oídos. Pero me habían pedido que podamos ver el tema de las plantillas. Por eso es que les he enseñado un poquito del tema de plantillas. ¿Ok? Pero igual, como les menciono, no se preocupen porque van a poder ver este tema a más profundidad el día miércoles. Sí, miércoles. Que se estará dando el tema de diseño en el curso de foto y video. ¿Ok? Así que no se preocupen por ese lado. Pero igual, recuerden ustedes ir practicando en el tema de Canva. ¿Ok? Si te gusta de repente, Andrea, a mí me gusta este diseño. Lo voy a poner. Úsalo. ¿Ok? Vayan viendo. Utilicen este tema. Las plantillas para que de esta manera ustedes vayan conociendo más de Canva. ¿Ok? Perfecto, Karina. Jester. Genial. Vale, entonces ya saben cómo colgar su logo sin fondo. Ya saben qué programas utilizar. Por ahí les he mostrado. ¿Ok? Entonces, ese es el tema con Canva. ¿Ok? Hasta ahí vamos a llegar con el tema de Canva. Ahora, sigue nuestro tema de Beacons. ¿Ok? Que es nuestro segundo tema que ustedes han elegido tocar. Ahora, el tema de Beacons. ¿Por dónde les gustaría hacer el tema de Beacons? Vamos a hacerlo por el celular. Que es también de la misma manera. Es fácil. O lo hacemos por la web. ¿Ok? ¿Ok? Ustedes díganme. ¿Por dónde les gustaría hacer el tema de Beacons? Rápidamente, por favor, me contestan para poder comenzar el tema de Beacons. Web. Perfecto. Web. ¿Quién más sigo? Los escucho. Web, 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 web. Perfecto. Entonces, vamos a hacerlo por la web. ¿Ok? Vamos a compartir nuevamente. Estamos acá. Nos hemos quedado en el tema de Canva. Vamos a ver el tema de Beacons. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer antes de comenzar el tema de Beacons, voy a abrir mi Gmail. ¿Ok? Porque voy a utilizar el Gmail para que pueda darle la confirmación con Beacons. Ya lo tengo aquí abierto. Perfecto. Ahora sí, voy al tema de Beacons. Voy a escribir Beacons.ai. Uy, perdón. Ahí. Ahora, hay dos programas que se parecen, que es Beacons y Linktrip. ¿Ok? Son los mismos programas cuando tú te vas a registrar, son los mismos mecanismos. Lo único que yo utilizo más Beacons por el tema de que me ayuda a personalizar mi fondo. No sé si han visto, pero Linktrip, miren, para mostrarle. ¿Ok? Linktrip, así se llama. Linktrip, ¿verdad? Aquí está. Linktrip también me da la misma forma. Me permite poner mis usuarios por aquí. Me permite poner, ¿verdad? El tema de repente de mi Gmail, mi contacto. Solamente que, en el caso de Linktrip, solo me permite poner, esto no es, esto es, ok. Solo me permite poner el tema de colores. No me permite poner algún fondo de repente en mi imagen. Solamente sí o sí me dice que tiene que ser el tema de un color, ¿verdad? Sea blanco, negro, verde. El color que me den, pero solamente colores. En cambio, Beacons, ok. Vamos a buscar acá Beacons. Listo. Bueno, eso no es. Beacons.i, voy a poner. Beacons. Me permite colocar una imagen de mi producto. Me permite colocar una imagen según mi negocio. ¿Ok? Y esa es una manera como más personalizada de hacer el tema de Beacons. Por eso es que yo he elegido utilizar Beacons. Pero, ustedes, en su aula virtual, van a encontrar en el material, ¿ok? Cómo hacer Beacons y cómo hacer Linktrip. Eso lleva a depender de ustedes donde quieran hacer esto. ¿Ok? Yo les he dado las dos opciones, pero hoy, ahorita, les voy a mostrar sobre Beacons. Nada más. ¿Ok? Entonces, vamos a ingresar a la primera imagen. Perdón, en la primer link que me sale Beacons, aquí. Le doy click. Les voy a mandar también para que ustedes me sigan. Si los que me están siguiendo, pueden ingresar. Listo. Y le voy a dar en donde dice Inscribirse. ¿Ok? Acá en donde dice Inscribirse, le voy a dar click ahí. Listo. Ya está. Ahora me dice, crea una página personalizada gratis. Únete a una. Allá me invita. Lo que me dice es que en Username no va a ser tu nombre. Yo no le voy a poner acá, en este caso, Andrea Quispe. Yo lo que voy a poner acá es el nombre de mi cooperativa. En este caso, yo quiero que salga nada más Moyo Café. ¿Ok? Yo quiero que salga así. Listo. Ya está. Moyo Café. Así se va a llamar. Le doy Continuar. Y acá me dice, pon nombre, correo, clave. Yo le voy a dar Continuar con Google. ¿Listo? Porque ya tengo ahí mi Gmail. Elijo acá mi Gmail. Vamos a ver. Y me está cargando. Simplemente lo que hice fue elegir el Gmail de mi empresa. Que es lo que hemos creado. This browser. A ver un segundo. Ah, ok. Dice. Ok. No me está dejando ingresar. Por ahora voy a tener que hacerlo entonces con mi nombre. ¿Ok? Voy a poner Cooperativa. Cooperativa mi nombre. Moyo Café. En correo electrónico le voy a dar el correo de mi, obviamente, de la cooperativa que he creado por acá. Listo. Le doy Correo. A ver un segundo. Y clave. Obviamente en la clave le vas a poner la clave de Gmail. De tu Gmail. ¿Ok? Le voy a dar Continuar. Y ya no debería dejar ingresar. Ya está. ¿Ok? Ya hemos creado. Ahora, lo primero que nos dice, conecta tus cuentas de redes sociales. Si tienes TikTok, si tienes Instagram, puedes colocarlo ahí. Yo no tengo. Yo tengo Facebook. Instagram, perdón. Acá me sale Instagram. Entonces voy a poner mi usuario de Instagram. ¿Cómo está mi usuario? Recuerden que este es su usuario. ¿Ok? El que no tiene espacio. Entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo por aquí. Listo. Ya lo tengo. Le doy. Ajá. Le doy Continuar. Ahora, me dicen que elija una categoría. En este caso acá no van a poder encontrar el tema de cooperativas. Pero yo le voy a poner negocios. ¿Ok? Negocios. Y ya está. Esto dice acá por aquí, construyendo tu página. Acá nada más lo único que vamos a hacer es esperar un poquito. ¿Ok? Vamos a esperar un poquito mientras va cargando nuestra página. Vamos a esperar. Y ya está. Miren. Ahora, ¿qué pasa con esto cuando yo conecté mi Instagram? ¿Por qué conecté mi Instagram? Y es que si Wecons reconoce tu Instagram, va a poder jalar una fotografía de tu mismo Instagram y colocarlo aquí en la parte de al fondo. Andrea, yo he conectado, pero la imagen que has jalado no me gusta. ¿Lo puedo cambiar más adelante? Lo puedes cambiar. ¿Ok? No hay ningún problema. Vamos a ver. Listo. Ahora me dice, selecciona tu tema favorito. Yo voy a elegir el primero. El primero. ¿Ok? Y le doy Seleccionar. Bueno, esto después lo vamos a cambiar. Ahora, todo lo que viene aquí va a ser un tema que te van a decir acerca de la paga, te van a recomendar. Nosotros le vamos a poner no gracias. ¿Ok? Acá también saltar por ahora porque obviamente no vamos a pagar. Y ya está. Me dice, tu página está lista. ¿Listo? Pero aún obviamente no está lista porque yo no he colocado mi información. ¿Listo? Le doy entonces. Vamos a ver. Vamos a ir viendo y vamos a ir modificando cada pedacito. Primero, voy a ir en la parte en donde dice encabezamiento. Le voy a dar clic ahí. Mi logo ya está. Perfecto. Si tu logo no está, lo único que debes hacer es darle clic y subir tu logo acá. ¿Ok? Imaginemos que... Voy a probar con otro. Imaginemos que este es mi logo. Lo subo. Acá me permite poder recortarlo. Y le doy a aceptar. Y ya está. Aquí has puesto tu logotipo. ¿Ok? De esta forma ponemos el logo. Este tema de forma de imagen es solamente para el diseño. Si tú lo quieres... Aquí tú puedes ir viendo cómo va a cambiar la página. ¿Ok? Acá te permite ver la vista. Si quieres en círculo. Si lo quieres en cuadrado. Esto ya es un tema de diseño de ustedes. ¿Listo? Ahora, vamos a bajar. Y por acá me dice nombre para el texto o la biografía. En el tema de la biografía, yo voy a poner la misma biografía que he colocado acá en Facebook. Cooperativa conformada, ¿verdad? Esto lo voy a copiar acá. Bueno, no sé si me permite. No me permite. Así que voy a poner cooperativa de Moyo Bamba, ¿verdad? De Moyo Bamba formada. Cooperativa cafetalera voy a colocar. ¿Ok? Cooperativa cafetalera de Moyo Bamba. Formada por 30 familias. Listo. Esto es lo que voy a escribir. Ya está por acá. Ahora me dice nombre para mostrar. Aquí puedes poner, por ejemplo, quiénes somos. No, perdóname. Acá puedes poner cooperativa, ¿verdad? Moyo. Moyo. Café. Listo. Es lo que he colocado. Cooperativa cafetalera. Formada de Moyo Bamba. Formada por 30 familias. Y acá ustedes lo pueden ver. Cooperativa cafetalera. Listo. Y ya está. Listo. Ubicación. También ustedes pueden colocar su ubicación. Mi ubicación donde le puse, por ejemplo, acá. Que era Pasaje Olaya. Y acá le voy a poner también. Y acá le voy a poner también. Sí, ubicado. Pasaje Olaya. Pueblo joven. Perdón. Pueblo joven. Moyo Bamba. Solamente vamos completando la información. Ubicación. Y acá ya se pone, miren, la ubicación. Vamos a bajar. ¿Qué más nos dicen? Íconos de redes sociales. Acá te dice que puedes poner tu Gmail, puedes poner tu TikTok, tu Instagram. Voy a poner nada más el Gmail. ¿Ok? Y es lo único que vamos a hacer en esta parte. Y vamos a minimizarlo. Ya está. Ahora sí, vamos con el segundo que es texto. En este caso, aquí ya está un poco de mi descripción. ¿Verdad? Somos una cooperativa cafetalera. Esto se ha copiado del mismo Instagram. ¿Ok? Ubicada. Somos 38 familias productores que trabajan día a día en el cultivo del café. Perfecto. Entonces, ya tengo acá también un poco de la descripción. ¿Ok? Voy a modificarlo un poco. En añadir título, igual, acá tú le puedes colocar algo y va a salir en la parte de arriba. Por ejemplo, si yo pongo acá, ¿Quiénes somos? ¿Verdad? O Conócenos, puede ser. Conócenos, voy a colocar. Conócenos. Conócenos. O Conoce de nosotros. ¿Listo? Voy a poner, Conoce de nosotros. Y ahora sí que le salga abajo, ¿Verdad? Somos una cooperativa. ¿Ok? Esto es opcional. Yo por ahora no le voy a dar acá. Solamente voy a dejarlo con esto. O si no, también lo puedes, como ya tienes una información acá arriba, cooperativa cafetalera, también lo puedes, también lo puedes, como ocultar, ¿Ok? Con este botoncito lo ocultas y ya está. Pero yo lo voy a dejar para que se pueda quedar así. ¿Listo? Acá solamente entonces lo que vamos a hacer es modificar esta partecita del texto. ¿Listo? Ahora sigue el tema de los enlaces. En los enlaces, vamos a ver. Uy, se modificó. ¿Ok? El tema de los enlaces es para que tú puedas ver. Por ejemplo, aquí voy a poner, en la parte de arriba son títulos. Conoce nuestro, o visita, voy a poner, ok, mejor. Visita nuestro Facebook. ¿Listo? Voy a poner así. Visita nuestro Facebook. Y aquí abajo me sale un link. Pero este link no es de mi Facebook. Yo lo voy a eliminar. Y le voy a colocar el link de mi Facebook. Que es este. ¿Listo? Lo voy a colocar acá. Y ya está. Lo que procede a hacer es en que esta imagen, en esta parte donde está como este cuadrito de imagen, voy a buscar el logo de Facebook. Para que las personas sepan, obviamente, que es de mi canal de Facebook. ¿Ok? Aquí está. Listo. Instagram ya está acá. Lo único que me falta de repente colocar, esto no lo voy a poner, ok. Solo voy a utilizar tres porque aún no hemos hecho el tema de WhatsApp. Pero aquí voy a poner, conversa con nosotros. ¿Listo? Conversa con nosotros. O haz tu pedido. A ver. Conoce, mejor. Conoce nuestro catálogo. Ok. Catálogo. De productos. Y el link que le voy a colocar acá, en este caso, es el catálogo de WhatsApp Business. Esta opción de catálogo tienes en WhatsApp Business. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero yo ya sé que ustedes puedan ver. Un segundo. Compartir. Copiar enlace. Perfecto. Denme un segundo. Y voy a pasarlo para mi mensaje. Para copiarlo. Un segundito. Y estamos. Denme un segundo. Igual mañana vamos a ver esto. Así que por favor, no se preocupen por este temita. Listo. Mañana vamos a ver el tema de catálogo también para WhatsApp. Entonces, aquí en el link, voy a poner el link de mi catálogo. Ya está. Ahora, en esta parte, busco, voy a poner mi lead porque no es el logo de WhatsApp. Y voy a buscar el logo de WhatsApp. ¿Alguno ve el logo de WhatsApp? Aquí está. Y ya está. Ahora, Andrea, yo quiero que donde dice conoce nuestro catálogo, yo creo que es el más importante. Yo creo que ese debe ir, no sé, al medio. Ok. Lo vamos a colocar al medio. Ok. Colocamos al medio. Ahora, Andrea, ya. Ya tengo mi Facebook, tengo el catálogo y tengo el Instagram. Pero yo quiero, obviamente, que el tema de mi catálogo de productos resalte más que el tema de Facebook o que el tema del Instagram. ¿Cómo puedo hacer? Vamos a ver. En esta parte, en donde dice la ruedita, donde está la ruedita de ajustes, le van a dar clic ahí. Y voy a darle en donde dice animar. Ok. Donde dice animar. Y acá te permite, en este caso, cuando las personas entren a tu página, que solamente esta opción de conoce nuestros catálogos pueda sobresalir un poco más a través de estas animaciones. Ok. Yo voy a elegir, por ejemplo, vamos a ver qué, cómo se mueve. Yo voy a elegir esta, que dice shake, porque se mueve como horizontalmente. ¿Listo? También tienes esta, que es como un rebote. Acá tienes tú, eliges la que más te gusta. Y yo voy a darle este shake. Y le doy, ok. Donde dice don, solamente don. Listo. Miren, si se dan cuenta, de todas estas tres opciones, el único que se mueve es la de conoce nuestros catálogos. Eso simplemente es para que tú le vas a dar un poco de animación a esta opción que tú obviamente quieres que las personas se den cuenta. ¿Listo? Entonces, ya tenemos por aquí esta partecita. En la parte de abajo tú vas a encontrar distintos modelos. Andrea, yo no quiero que aparezca así horizontal. Yo quiero que estén de repente así cuadrados o así, de esta forma, solamente los íconos. Tú eliges, ok. Pero yo siempre manejo este tema de horizontal. Esto ya es un tema de diseño. Es un tema de diseño por aquí. ¿Listo? Ahora, por acá también puedes eliminar las líneas. Si de repente no quieres líneas, yo siempre voy a colocar líneas para que se puedan diferenciar cada una de otras. ¿Listo? Ahora, acá también puedes añadir, Andrea, yo tengo un canal de YouTube también. Puedes añadir. Le das Añadir y añades, en este caso pones acá, ¿no? Visita nuestro canal de YouTube y le colocas el link de tu canal, ¿ok? Y acá le puedes añadir más cosas. Y así que no hay problema por aquí. Ahora sí, minimizo esta parte y voy al tema. Ya he puesto el encabezamiento, he puesto el texto, he puesto el link. La última parte que me sale es el tema de e-mail y SMS. Que es esta última parte, ¿ok? Donde dice stay up to date, yo voy a colocar, perdón, haz tu pedido, ¿ok? De frente o recibe más información que puede ser, a ver. Yo quiero que esta opción sea para de repente personas comprar en cantidad. Imaginemos, ¿ok? Porque necesitamos un correo, ¿verdad? Que es un poco más seria la comunicación. Entonces voy a colocar, lleva nuestro café, lleva nuestro café al extranjero, imaginemos. Al extranjero, ¿ok? Entonces, por aquí tú puedes colocar, ¿no? Si estás interesado en comprar nuestro café para tu país, solo debes escribirnos, ¿no? ¿Ok? Ahí en submit es enviado, ¿ok? Lo voy a dar acá, enviar, perdón, enviar. Y en descripción voy a colocarle una pequeña descripción para que sepa, ¿listo? Si estás interesado en comprar nuestro café, pues en comprar nuestro producto, voy a colocar, en comprar los productos del mollo café. Envíanos un mensaje, ¿listo? Y nos contactaremos contigo, puedo colocar. Nos contactaremos, contactaremos. Y nos comunicamos contigo, mejor. Listo, le voy a colocar esto, ¿ok? Si estás interesado en comprar los productos del mollo café, envíenos un mensaje y nos comunicamos contigo. Puede ser eso o de repente puede ser algo más pequeño. Bueno, envíanos un mensaje, puede ser nada más, envíanos un mensaje, envíanos un mensaje y recibirás, puede ser, y recibirás el catálogo de nuestros productos para exportación, imaginemos. ¿Listo? Para exportación. Listo, ya está. Eso es lo que le voy a escribir. Y esto es lo que va a estar en el título. Ahora, en donde dice Submit, va a ser el mensaje que le va a salir después de enviarte su correo electrónico, ¿ok? Entonces yo voy a poner acá, enviado a mollo café. Así lo voy a colocar acá. ¿Listo? Ahora, en la parte donde dice Display, esto es algo que le sale a las personas, como por ejemplo, después de enviar tu mensaje, le sale como, únete a la comunidad de Beacons, ¿ok? Obviamente sale ese mensaje porque Beacons es la plataforma que nos está dando este espacio. Pero nos permite desactivar, ¿ok? Yo lo voy a desactivar. Ahora, ya está Andrea. Ya tengo, ¿qué más me falta aquí? Ya he puesto toda la información. He colocado el encabezamiento, ¿verdad? Aquí está. Ustedes lo pueden ver. ¿Qué más he puesto? He puesto el texto de bienvenida, ya está. He puesto mis links, que hasta ahorita he utilizado, que es Facebook, el tema de WhatsApp y el tema de Instagram. Si tienes página web, recuerda que la puedes poner acá también. Y el tema de email, ¿no? Por si las personas me quieren escribir. Ahora, Andrea, yo no utilizo esto del email. ¿Puedo eliminarlo? Puedes nada más ocultarlo, ¿ok? En este botoncito puedes ocultar y ya solamente les va a salir el link de tus redes sociales. No hay necesidad de que utilices lo del email. Esto es nada más por si de repente hay alguna página, en este caso, que desea obviamente tener o recaudar alguna información de su público en cuestión de email. Sabemos que en el tema de exportación. Entonces, se recomienda esta parte. ¿Listo? Lo segundo que hacemos entonces es ir a la página de diseños. Voy a ir acá donde dice diseños. Y como les decía, ¿ok? Acá les permite elegir colores. Si ustedes quieren algún color, por acá lo pueden cambiar, ¿ok? Depende de lo que ustedes deseen. Yo en este caso le voy a poner una imagen. Voy a ir donde dice costume, que es como el pincelito que sale acá. Voy a ir ahí. Y me permite cargar una imagen, ¿ok? Yo voy a cargar la imagen, por ejemplo, de esta señora a ver qué tal sale. Listo, está cargando. Y ya está, miren, por acá sale esta parte. Ahora, Andrea, pero no sale tanto la señora. Voy a elegir entonces otra imagen que pueda salir mejor. En este caso yo voy a buscar una imagen de internet, ¿ok? Ustedes utilicen, por favor, una imagen de ustedes. Yo les recomiendo que utilicen una imagen de su mismo campo, ¿ok? Quiero utilizar por mientras esta, creo. Esta me gusta. Listo. Voy a guardar esta imagen para poder cargar. ¿Ok? Entonces, esta la quiero de fondo. Voy a subirla. Y acá estamos. Listo. Voy a cargar. Ya está cargando. ¿Ok? Ya cargó esta partecita. Vamos a ver. Está optimizando. Y ya está la imagen de fondo. ¿Ok? Ya he colocado mi propia imagen aquí. Y listo. Me gusta mi página. ¿Qué más, Andrea? Por acá también tienen ustedes. Si de repente no quieren que sea, o quieren ponerle un poco de lo que es transparencia, ustedes pueden ir acá colocando. ¿Ok? Esto ya depende de ustedes cómo quieran manejar su diseño. Si no quieren que esté así redondo, ustedes pueden elegir de repente esto, esto, esto. ¿Ok? Eso ya depende de cómo lo vayan a configurar ustedes. Es un tema de apariencia nada más. ¿Ok? Entonces, con esto que hemos hecho de la información, y con esto que hemos hecho nada más de cambiar el fondo, mi página ya está. Ahora, Andrea, aquí los colores, por ejemplo, me salen así en negros. Pero yo no quiero que estén negros. Yo quiero que de repente tengan otros colores. ¿Verdad? Que sean verdes. Porque yo he elegido el verde para mi página. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedes hacerlo. ¿Ok? Recuerda que puedes cambiar tus colores. Por ejemplo, acá me salen el tema de colores. Puedes cambiarlo. ¿Ok? Yo le voy a poner el verde, por ejemplo, que es el que estuve usando. ¿Se acuerdan? Aquí está el verde. Ahora, acá pueden ponerle sus colores exactos. Vamos a ver al post de Instagram mi color verde. ¿Dónde está mi color verde? Que es este. No, este no es. Aquí está. Voy a copiar mi número de color. Y lo voy a pegar por aquí. Para que sea exactamente estos verdes. ¿Ven aquí? ¿Ok? De esta manera lo pueden hacer. Ahora, el tema de botones. También lo voy a mover con este verde de repente. A ver qué tal sale. Aquí está. Verde, verde. Perfecto. Y este plomo, por ejemplo, voy a hacerlo del color blanco que me salía por aquí. ¿No? Que es este blanquito con verde. Listo. Voy a copiar y lo voy a mover. Esto ya depende cómo vayan ustedes cambiando el color. ¿Listo? Voy a moverlo. Y lo voy a colocar por acá. Listo. Ya está. Ahora, miren. Si se dan cuenta, acá obviamente cambia ya el diseño. Porque si yo le pongo un poco, ¿verdad? Ahora me van a salir las letras blancas. Ya no se va a ver nada de lo que he puesto. ¿Cómo pongo la página en español? Ah, ok. No hay problema. Si no entienden, en la parte de arriba, automáticamente el mismo google, sea por celular o sea por computadora, les da esta opción de traducir página. Ustedes ponen ahí español y les va a traducir la página. ¿Ok? No hay ningún problema ahí. No se preocupen. ¿Ok? Entonces voy a cambiar nada más estos colores, que es lo último que me falta. Porque yo no, obviamente no quiero que se vea así. Blanco, blanco. ¿Listo? Entonces voy a elegir también acá de repente texto, botones. Perdón. Acá texto, el verde. Vamos a ver. Ah, ok. Me da todo verde. No, no, no. Entonces creo que lo que vamos a tener que cambiar es esta parte, ¿verdad? Entonces esto de repente lo voy a colocar de verde, donde está el verde que elegí. No, este no es. Es este. Voy a copiar esto. Y ya está. ¿Ok? Esto entonces de esta manera va a quedar mi página. Ya lo único que he hecho, obviamente, es colocar nada más el tema de mis colores. Esto no lo voy a usar de ese color, lo voy a usar de este verde. ¿Listo? Está el tema de mis colores. La letra también lo pueden cambiar. Eso ya, como les menciono, va a depender de ustedes. Lo único que deben hacer es el tema de llenar esta parte de información y el tema de colocar en diseño su fotografía. ¿Está bien? Entonces de esa manera es como vamos a hacerlo. Ahora lo único que hacemos acá, ok, es copiar el link. Voy a copiar este link. Y miren, les voy a pasar el link acá por chat para que ustedes mismos lo vean. ¿Ok? Entonces, si alguien abre ese link que les acabo de enviar, voy a ponerlo por ejemplo acá, van a ver en página. Esta página les debe salir copiar. Aquí vamos yo café. Somos una cooperativa cafetalera. Les salen los links en mis redes sociales. Vamos a ver Facebook. Aquí está. Perfecto. Me sirve. Vamos a ver catálogo de productos. Los voy a enviar a mi catálogo. Bueno, ahorita no tenemos un catálogo porque mañana lo vamos a crear. Y si le doy en tema de verano, aquí está mi link. ¿Ok? Entonces de esa manera es como me va a salir a esta parte. Entonces así es como se debe crear el tema de Beacons. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Cuéntenme, por favor. ¿Se ha entendido esta parte de Beacons? Creo que ha sido un poco rápida. Pero en realidad, como les mencioné, en su material que ustedes van a encontrar, les comparto. En el material que ustedes van a encontrar en el aula virtual está especificado todo. ¿Ok? Por pasos para que ustedes no se pierdan. ¿Listo? Pero de esa manera la idea es que ustedes puedan utilizar Beacons es gratuito. ¿Ok? Es gratuito. Así que les recomiendo que sí o sí vayan a utilizar esta herramienta que es súper importante. Me perdí, dice. Sí, yo sé. A veces pasa que nos perdemos un poco en la clase, pero no te preocupes que tú recuerda. Ay, no les mostré. No les mostré. Voy a mostrarles el material. ¿Ok? Vamos a ir a la aula virtual. Denme un segundo. Pre-maratón. Por acá tenemos la pre-maratón. Y si van a la sesión 3, que es el día de hoy, aquí van a encontrar el material de Canva y el material de Beacons. ¿Ok? Tienen dos materiales por aquí. Canva y Beacons. En el tema de Canva obviamente van a encontrar paso a paso cómo crear, dónde está cada cosa. Y en el tema de Beacons, acá también van a poder encontrar ustedes cómo crear Beacons. ¿Ok? Vamos a esperar a que cargue un poco ambos para que puedan ustedes ver el material que está en cada uno. ¿Listo? Sí, exacto. Deben utilizarlo con calma en esta parte, pero en realidad les prometo que va a ser una aplicación que va a encantar a todos ustedes. El tema de Beacons va a ser una aplicación de novedad para las personas que vayan a participar. ¿Está bien? Entonces, aquí va a estar el material. Quiero que cargue para que ustedes puedan ver. Pero en realidad lo van a encontrar en la clase del día 3. Recuerden que este link se los voy a estar mandando al finalizar la clase por el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Entonces, aquí está. Este es el tema de Canva. Aquí van a encontrar paso a paso cómo registrarse. ¿Ok? Qué es lo que deben hacer de clic. Las diferentes presentaciones que vamos a utilizar. Cómo es que van a ser una publicación de producto, de foto. Los programas también por aquí. ¿Ok? Para que puedan ver. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora, este es el tema de Beacons. ¿Ok? Está cargando ya más rápido. Aquí está. Aquí encuentran Beacons y Link Trip. Aquí está paso a paso cómo crear su página. ¿Ok? Aquí está. Paso a paso. Tal y cual. Hemos hecho cada cosita que le hemos dado clic. Aquí te lo muestro. ¿Ok? Para que ustedes puedan hacerlo. Al igual que aquí en el tema de Link Trip. Así que nada más está para que ustedes puedan revisar. ¿Ok? Me dice, ¿Cuál es la ventaja principal o beneficios de Beacons? Bien. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Y nos hemos dado cuenta en muchas cooperativas. Por ejemplo. Alguien te escribe y te dice, Hola, me gustaría saber más de tu cooperativa. Una persona X. ¿Ok? No sé. Te escriben de cualquier parte del lado y te dicen, perdón, del mundo y te dicen, Hola, me gustaría saber más sobre ustedes. Y le cuentas, ¿Verdad? Hola, nosotros somos una cooperativa, un ICA de Moyo Bamba. Pero si quieres conocer un poco más de nosotros, te enviamos nuestras redes sociales. ¿Verdad? A veces decimos esto. Y les compartimos y les comienzas a mandar un montón de links. ¿Qué ha pasado que le comienzas a mandar un montón de links? Y les mandas, ¿Verdad? El link de Facebook, el link de Instagram, el link, no sé, del correo, comunícate conmigo, el link de WhatsApp. Le mandas un montón de links. La idea de Beacons es que es una plataforma que nos permite agrupar todos estos contactos y con descripción, ¿Verdad? Porque le hemos puesto. Y enviarle a la persona. Entonces, nada más si alguien te menciona, oye, quiero conocerte, oye, ¿Cómo me comunico contigo? Hola. Puedes revisar nuestra página e encontrar toda la información. Entonces, si la persona entra al link de tu página, que es esta, van a encontrar que aquí está tu logo, y van a encontrar que estás ubicada, obviamente, en Moyo Bamba, y acá un poco de tu descripción. Somos una cooperativa ubicada en Moyo Bamba, 38 familias productores que trabajan día a día en cultivo de café. Luego van a encontrar tu Facebook, van a encontrar tu catálogo, van a encontrar tu Instagram, y por último, si es alguien que quiere hacer negocios contigo, va a poder ver el tema de la exportación, ¿Ok? Y dejarte, en este caso, algún Gmail. Entonces, de esa forma, ¿Ok? Tú puedes compartir tu página con más personas, y te hace ver ordenado. Ya no vamos a ser de las personas de estar mandando varias, por ejemplo, ayer ustedes, ayer ustedes, yo me di cuenta de todos, ¿Ah? Y ayer vi que todos ustedes decían, ¡Oh, y aquí están mis páginas! ¿No? Y me compartían el link de Facebook, el link de Instagram, pero con este tipo de beacons, ¿Ok? Es mucho más fácil. Oye, visita mi página. Y ahí de frente, las personas ya van a poder ver todos los contactos que tú tengas. ¿Ok? Entonces, es de esa forma. ¿Beacons es de uso masivo? Sí. No hay, no hay este... Si tú le mandas a 100 personas, a 1000 personas, no hay ningún problema. ¿Ok? Es completamente gratis. No es que hoy va a ser gratis y mañana ya no. No, es gratuito. Lo único que sí les voy a recomendar, antes de cerrar con el tema de beacons, es que siempre, por favor, verifiquen su correo electrónico. Acá siempre les va a aparecer, verificar tu correo electrónico, le vas a dar, reenviar correo electrónico de verificación. ¿Ok? Esto sí es muy importante, porque si beacons no te... Perdóname, si tú no llegas a verificar tu cuenta, ahí sí beacons va a ser tu cuenta privada. ¿Ok? Por eso es muy importante que verifiquemos en el Gmail. Aquí está la cuenta, listo. Voy a verificarlo. Ah, me dice que me he enviado nuevamente. Vamos a ver. Aquí está. Ya está verificada, me dice. Continuar. Y ya está. ¿Ok? Esto voy a cerrarlo. Y ya está. Ya no me va a aparecer más, en este caso, el mensaje, y obviamente ya no va a ser que nuestra página pueda... Que no... Perdóname, que no se vuelva privada. ¿Ok? Ahí sí todas las personas van a poder entrar. ¿Es interactivo? ¿Es interactivo? Sí, porque hemos visto que, por ejemplo, si alguien entra a nuestra página, solo va a encontrar botones. Lo que debe hacer la persona es darle clic a los botones, y cuando le dé clic, va a entrar a la página de Facebook, va a entrar al WhatsApp, ¿verdad? Según cada botón que tú hayas puesto, ¿Ok? Se lo va a llevar a ese enlace. ¿Listo? Entonces, de esta forma es interactivo. Entonces, de esta forma, yo les recomiendo, sí, que puedan utilizar Beacons para que de esta manera puedan tener mejor ordenado el tema de sus contactos, y no estemos utilizando el tema de los mensajes, ¿No? Como les mencionaba. Instagram, Facebook, escríbeme un mensaje a Ali, le mandas toda tu información. Entonces, la idea es que siempre tengas una información ordenada, y sobre todo personalizada, porque como les mencionaba, en el tema del fondo, ustedes van a colocar un fondo que sea de su cooperativa, ¿Ok? O de su negocio. Entonces, eso básicamente es con el tema de Beacons. ¿Hay alguna consulta hasta aquí sobre Beacons antes de comenzar con CatCut? Cuéntenme, por favor. ¿Hay alguna otra consulta? Mientras yo voy indo a la sesión de hoy con el celular. ¿Todo quedó claro? Dígame, por favor. Jester nos dice, sí, perfecto, Jester, muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a comenzar con el tema de CatCut. Para el tema de CatCut, ¿Ok? Y porque no les quiero quitar más tiempo, lo que voy a pedir ahora es que alguien me levante su mano rápidamente, ¿Ok? Necesito un voluntario, un voluntario ahorita. Va a ser, en realidad, el ejercicio que vamos a hacer en CatCut va a ser con su marca. Así que necesito Jimbo, Jimbo, perfecto. Jimbo levantó su mano. Jimbo, lo que necesito que puedas hacer, ¿Ok? Es mandarme cinco fotografías. ¿Tú tienes una marca? ¿Estás en una cooperativa? Cuéntame un poquito sobre esto. Puedes escribirlo, no hay problema. Dime, ¿Estás en una marca, de repente cooperativa? Buena marca, señorita. Estoy promoviendo mi marca de chocolates. Perfecto, Jimbo. Entonces, lo que vas a hacer ahorita, ¿Ok? Al grupo, puede ser al grupo, para que no te pierdas. Al grupo, mándame cinco fotografías que tengas. ¿Ok? Cinco fotos. Vamos a hacer un video con fotos. Cinco fotos. Sí, mándame cinco fotos que tengas, ya sea de tus chocolates, si de repente tienes una foto tuya en una feria. No sé, mándame cinco fotografías relacionadas con tu producto. ¿Ok? O de repente a ti, estás en tu taller, de repente ahí en la elaboración, tienes una foto, manda todas esas fotografías. ¿Ok? Cinco fotografías, nada más necesito. Cinco. Mientras tanto, nosotros vamos a construir pantalla para que podamos ver los primeros pasos. ¿Listo? Mientras Jimbo nos envía sus fotografías, rápidamente. Lo primero que vamos a hacer para tener CapCut, bueno, antes de entrar a CapCut, miren, por ejemplo, yo tengo acá el tema de Canva, en el celular también, tenerlo, y por acá igual te va a salir el tema de las plantillas y todo lo demás. Así que me preguntaban por ahí si era lo mismo. Sí, en realidad, es lo mismo de la web. Miren, por acá encuentras los formatos, encuentras tus diseños. ¿Ok? Es lo mismo. Simplemente, debes acostumbrarte a cualquiera de las plataformas, sea web, en el celular. O sea, en el celular. ¿Listo? Entonces, para bajar CapCut, recuerda que lo que tienes que hacer es ir a Play Store. ¿Ok? Eso lo tienen todos ustedes. Todos tenemos Play Store. Listo. Lo que vamos a hacer acá es buscar CapCut. ¿Ok? Una vez que busquemos CapCut, nos va a salir esta aplicación que es como unas tijeritas, no sé qué forma es. ¿Ok? Tú le vas a dar descargar. En este caso, yo ya lo tengo descargado, por eso me sale actualizar. ¿Está bien? Pero a ti te va a salir descargado. Jimbo me dice que ya nos envió las fotos, vamos a verificar. Aquí están las fotos. Perfecto, Jimbo. Listo. Miren, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer, ya bueno, esto lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver. Entonces, ingresamos a CapCut. ¿Ok? Esto es CapCut. Vamos a ingresar a la aplicación y le vamos a dar el nuevo proyecto. Le doy el nuevo proyecto y lo primero que voy a hacer es seleccionar las fotos que me ha mandado Jimbo. ¿Ok? Aquí tengo esta foto, tengo esta otra foto, tengo esta otra foto y tengo esta otra foto que me ha mandado. ¿Ok? Son cuatro fotos que me ha mandado aparte, obviamente, del logo. El logo también lo voy a colocar. ¿Ok? Solamente por ahora voy a colocar el logo. Listo, ya lo tengo. Ahora, la primera foto que quiero que aparezca, perdón, esto es después, la primera foto que quiero que aparezca es el tema del logo. Así que voy a colocar el logo por acá. Primerito, ya está el logo. Listo. Y vamos a ver, acá está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta foto. Andrea, pero me sale esto donde dice CapCut. Esto no lo puedo eliminar porque en verdad yo no quiero que esto aparezca en mis videos. Claro que lo puedes eliminar. Solo, por favor, no te olvides siempre de eliminar esta parte. ¿Ok? Si en realidad hay muy pocas plataformas que nos permiten eliminar su marca de agua. CapCut sí nos permite eliminar. Así que te recomiendo por favor que no te olvides de eliminar esta partecita. Lo único que vamos a hacer es darle clic aquí, ¿Ok? En donde está como el clic del video y le vamos a dar a eliminar. Y ya está. Ya no aparece más, ¿Ok? Solamente me aparecen las fotos. Ahora, lo segundo que vamos a hacer en la parte de abajo siempre, siempre vamos a ver el tema de el tema de formato. ¿Ok? Vamos a ir con el tema de formato y vamos a trabajar cuando son videos para redes sociales, ¿Ok? Le vamos a dar en el 1.1. Siempre vamos a manejar con el 1.1. Andrea, el video que yo quiero hacer es para arriba. Entonces, es vertical, ¿Verdad? Le vas a dar el 9.16. ¿Ok? De este tamaño. Pero si es para redes sociales, vuelvo a repetirte, 1.1. Siempre vamos a trabajar en el 1.1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, aquí está la marca, aquí está, miren, esta fotografía, por ejemplo, es vertical y si se dan cuenta, al costado sale como un fondo negro, ¿Verdad? Y es porque obviamente está en el formato cuadrado, pero la foto no está en un formato cuadrado. Lo único que yo te recomiendo es que puedas, que puedas ajustarlo, ¿Ok? Para que se acomode a todo el formato cuadrado y no haya un espacio negro. Yo solamente, lo único que vas a hacer con tus dedos, vas a ampliar un poco la foto y de esta manera va a quedar. ¿Listo? Entonces, vamos con la segunda. También sucede lo mismo con la segunda. Amplías la foto. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a dejarlo en su mano nada más porque ya en el otro aparece así que voy a acomodarlo por aquí. Solo quiero que aparezca en este caso el grano. ¿Ok? Y en la otra foto también sucede lo mismo. Voy a acomodarlo un poquito. Listo. Listo. Y acá también. Voy a acomodar esta fotografía. En este caso son estos chocolates, ¿Verdad? Vamos a ver. Listo. ¿Ok? Entonces, de esta manera ya tengo acá una foto, tengo la otra foto. Todas están acomodadas en un solo formato cuadrado. ¿Ok? Esta fotografía está rara, pero lo voy a ver si lo puedo acercar más. Lo voy a dejar ahí. ¿Listo? Entonces, ya está. Ya tengo esto, 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 Andrea. ¿Qué video puedo hacer de esto? Solamente que aparezca así. Como, ¿Verdad? Como una secuencia, mira. Va a salir como una secuencia de fotos, Andrea. Pero qué aburrido este video en realidad, ¿No? Porque solamente es una secuencia. Les digo, CapCut les permite tener un estilo como de 3D con esta secuencia, que es muy, muy, en realidad, es muy beneficioso y hace que tu video sea más interactivo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a utilizar, vamos a ir, ¿Ok? Vamos a darle click en la foto que has colgado y vamos donde dice estilo. Lo vas a dar ahí en estilo y vas a mover aquí los efectos y vas a buscar efecto 3D. ¿Ok? Aquí tienes Zoom 3D Pro. ¿Ok? Yo voy a elegir este Zoom 3D Pro y va a cargar el efecto. Lo mismo vas a hacer con cada foto que hayas colgado. Por ejemplo, vamos con esta foto, le doy Zoom 3D también, va a cargar y lo mismo voy a hacer con la siguiente foto, Zoom 3D, va a cargar y así sucesivamente vas con todas las fotografías que has colocado. ¿Ok? Por eso le pedía solamente 5 fotografías para hacer rápido el ejercicio. Entonces, ya está y esta última foto también le doy Zoom 3D. vamos a ver cómo ha quedado el video. ¿Ok? El video súper rápido. Aquí vamos a ver. Ahí está. Vamos con este. Aquí podemos ver. ¿Ok? Listo. Ya está mi video entonces, ¿Ok? Con este tipo de efecto. Lo único que falta para hacerlo mejor este video es el tema de la música, ¿verdad? Porque si yo les mando este tipo de video ustedes llegan a decir ¡Ah, mira, qué chévere! Pero la música siempre es uno de los factores que animan a las personas en los videos. ¿Ok? Por eso siempre recomendamos colocar el tema de música. Le voy a dar ahí y le voy a dar en donde dice sonidos. Y tú aquí vas a encontrar un banco inmenso de sonidos gratuitos que puedes utilizar. ¿Ok? Yo voy a ir por ejemplo a ver en Travel qué canciones hay. Este me gusta. ¿Ok? Lo voy a colocar y ya está. En general ya está la música que he colocado pero si se dan cuenta la música dura más que la imagen que he colgado acá. Lo único que debes hacer es nada más acortar un poco el tiempo. ¿Ok? ¿Ves esa como línea que te sale ahí? ¿Verdad? Ahí nada más lo retrocedes un poquito hasta donde termina tu video con fotos. ¿Ok? ¿Qué es esto? Y ya está. Listo. Vamos a ver entonces cómo ha quedado esta parte de Capture. ¿Ok? Voy a compartir con ustedes audio para que ustedes mismos lo puedan ver. y de esa forma ustedes aquí ya tienen un video listo para que puedan colocarlo en sus redes sociales. ¿Está bien? ¿Este video cómo se hizo? ¿Se hizo con videos? No. Se hizo con fotografías que tenías ¿Verdad? De tu producto. Simplemente le hemos agregado un estilo ¿Verdad? Estilo de 3D y le hemos agregado la música. ¿Ok? Para que de esta manera sea mucho más interesante el video. Ahora, una vez tengas acá ya la música tengas el esquí tengas las fotos lo que procede es exportar este video. ¿Ok? Arriba en las opciones que te dan arriba te sale ahí como un 1080 y al costado te sale como una flechita. Le vas a dar en esa flechita ¿Ok? En esa flechita que estás señalando y te va a comenzar a descargar tu video y comienzas a descargarlo. ¿Listo? Ya está. Le doy hecho y voy a poder publicarlo en este caso en Instagram. Entras a tu Instagram podemos entrar al Instagram. Obviamente eso no es nuestro video simplemente es como para ¿Verdad? Para el tema del ejemplo que es el Instagram y puedes subirlo como publicación. ¿Listo? Acá está el video lo compartes y ya le das una descripción ¿No? Conoce nuestros chocolates por ejemplo por acá está hablando sobre sus chocolates conoce de nuestros de los chocolates de ¿Verdad? Gimbo chocolate 100% y por acá le das una pequeña descripción acerca de tu producto ¿Ok? De esta forma es como quedaría este videito se lo voy a compartir voy a compartir a Gimbo para que también lo pueda tener por si lo quiero utilizar ¿Ok? Entonces de esta manera es como se hace este video 3D Ahora hay otro también que puedes utilizar voy a ver si encuentro un video vamos a ver imaginemos es esta foto y quiero utilizar es un video también voy a ver si encuentro un video vamos a ver un segundo ah creo que este es el que tengo ¿Ok? Tengo aquí una foto y tengo un video por acá de producto y quiero mostrarles también una edición ¿Ok? Aquí por ejemplo en foto video lo que vayas a colgar siempre cuando vas a ponerlo ahí tienes esta como rayita vertical ¿Ok? como esta rayita que dice Dale Yester no te preocupes igual revisa nuevamente la clase después ¿Ok? En esta rayita le vas a dar click y ahí tú vas a poder añadir una transición para que la mira ahorita la transición por ejemplo pasa la foto y luego pasa el video ¿Verdad? Luego pasa el video normal pero tú le puedes colocar una transición por ejemplo vamos a elegir la transición de este que me salió este infinito ¿Ok? Si yo le doy esa transición ahora cuando va a pasar la imagen y video se va a ver así ¿Ok? Entonces esto le da como un efecto más interesante a mi video ¿Listo? Entonces puedes configurarlo con videos puedes hacerlo con fotos eso ya depende de ti de esta forma es como se colocan las transiciones para que tu video no sea nada más como ya foto video foto video sino siempre tengo como un interesante momento de transición ¿Ok? Entonces tú eliges la transición que más te guste por ejemplo no me gusta esa acá tienes millones de opciones de transiciones que puedes tú poner por ejemplo voy a poner este de horizontal y acá cambio la transición ya es de forma horizontal ya no es la otra transición que pusimos ¿Ok? Entonces de esa forma lo podemos hacer ahora también hay otra partecita que les quiero mostrar y esto es para terminar ¿Ok? En realidad el tema de Capcom también lo estoy haciendo rápido porque solamente me dijeron que les muestre un poquito de qué es lo que van a encontrar pero en realidad sí les quiero mostrar ya de una vez para que ustedes puedan saber qué hacer ¿Ok? Y no solamente se queden con eso ¿Listo? Ya saben que en el tema del audio en el tema de audio ustedes van a poder encontrar sonidos van a poder encontrar el tema de efectos y el tema de grabar si quieren hacer un video tutorial como el que hacen en redes ¿No? Como ¡Hola! Bienvenido ¡Hola! Conoce un día con la marca Jimbo imaginemos con Jimbo ¿No? ¿Quieres hacer ese pequeño video puedes hacerlo acá en donde dice grabar ¿Ok? Voy a desactivar mi audio para hacerlo donde dice grabar vas a poder grabar tu voz ¿Ok? Por ejemplo Hola somos de Jimbo y hoy acompáñanos a un día con nosotros ¿Listo? Ya puse por acá esto entonces lo único que voy a hacer para compartir en un segundo sale acá ¿No? Hola somos de Jimbo ¿Ok? ¿Ok? Entonces de esa forma es como se graba la voz si tú le quieres poner una voz a tu video No sé si vieron ustedes el último video que pusimos eso lo hemos hecho desde CapCut para que ustedes también puedan verlo ¿Ok? Vamos a buscar NSV Aclusa NSV Aclusa denme un segundo aquí por ejemplo Somos en la escuela de Cosmarketing y hoy te enseñaremos cómo hacer preguntas frecuentes en Instagram Lo primero que haremos es ir a configuración Entonces este tipo de video también lo hemos grabado perdón También lo hemos grabado con lo que es CapCut ¿Ok? No se ha necesitado de repente Ay Andrea tengo que hacer voz tengo que hacer No Miren acá les muestro Aquí lo que se hizo nada más es ir a audio grabar y de esta forma se grabó la voz aquí inmediatamente ¿Está bien? En realidad es una opción que también nos da CapCut y es súper buena para que ustedes puedan utilizar ¿Ok? Entonces en el tema de texto también te permite por si tú quieres ponerle de repente algún texto al video de inicio o le quieres poner algún subtítulo acá tú tienes millones de opciones ¿Ok? En el tema de texto Entonces también tienes la opción de superposición Andrea si tengo este video y quiero poner por ejemplo mi logo en la parte de arriba ¿Cómo puedo hacer? le vas a dar en superposición ¿Ok? Ahí te va a permitir colocar un logo por ejemplo le doy acá en fotos y voy a poner este logo que me pasó Jimbo ¿Ok? Esta foto miren acá es una foto sobre video entonces me permite colocarlo yo lo puedo poner acá en la parte de arriba de repente ¿Listo? Y ya está miren en mi video va a salir solamente lo acomodas y aquí en mi video va a comenzar a salir mi logo ¿Ok? para colocar mi logo por todo este video ¿Listo? Entonces de esta manera también puedes poner tu logotipo encima de un video de una foto como tú decís ¿Listo? Para eso nos va a ayudar la superposición El tema de efectos filtros es algo que ustedes ya conocen para colocarlo de repente quieren darle un color a su video le agregan algún color que ustedes deseen y de esta forma ¿Ok? Se va a hacer el tema del filtro Ahora no olviden por favor al final siempre eliminar la marca de agua de CapCut no se olviden de eso nunca ¿Ok? Y ya está Eso es lo que básicamente estaremos viendo en el tema de CapCut yo les como les digo les he mostrado algo super superficial ya van a estar viéndolo con más profundidad en el día de la clase pero igual me gustaría que ustedes puedan saber les he mostrado el tema de la foto en 3D porque me encantaría que ustedes puedan aplicarlo desde hoy porque es un efecto super fácil de hacer ¿Ok? Entonces pueden aplicarlo desde hoy y así ya tienen un contenido que publicar en sus redes sociales ¿Listo? Entonces eso básicamente es en el tema de CapCut ahora con CapCut ustedes van a poder ver varias cosas por ejemplo tenemos este video ¿Ok? que es voy a recortarlo por aquí un poquito para que ustedes puedan verlo denme un segundo ¡Listo! Tenemos este video mira Andrea que es como un paneo de todos los de todas ¿Verdad? los productos que tiene esta marca ¿Cómo puedo hacer? Ok lo que puedes hacer aquí por ejemplo lo que puedes hacer acá lo que puedes hacer acá es darle velocidad vamos a ver aquí tienes el tema de velocidad ¿Ok? y le voy a dar velocidad tiene ahorita velocidad normal ¿Ok? le doy velocidad normal por acá pero en esta partecita ¿Ok? en esta partecita en donde se muestra esto desde aquí Andrea yo le quiero poner una velocidad que sea súper lenta ¿Puedo hacer eso? si puedes hacer este tipo de velocidades se utiliza cuando vas a hacer un contenido si vas a hacer un contenido de repente de recetas ¿No? a veces le das como rápida a la cámara y luego quieres darle lento entonces se utiliza este tipo de velocidad ¿Ok? le voy a dar dividir y desde esta parte le voy a bajar la velocidad le voy a bajar por aquí ¿Qué me parece? ¿Ok? le voy a bajar la velocidad para que se vea así mucho más lenta lenta, lenta, lenta ¿Listo? y ahora sí acá nuevamente lo voy a hacer rápido ¿Ok? le voy a dar recortar y lo voy a hacer rápido nuevamente y ya está ¿Listo? entonces de esta forma es como se hace esta partecita vamos a ver cómo quedó voy a eliminar esto y le voy a poner una música para acompañarlo para ver cómo quedó ¿Ok? vamos a ver ya está ahora hay algo que si se dieron cuenta salió en todo el video y es el tema del sonido en el mismo video que hemos grabado ¿Ok? entonces lo que vamos a hacer es eliminar el sonido del video ¿Ok? lo que vamos a ir es aquí en el video donde hemos grabado y vamos a ir donde dice volumen y vamos a eliminar todo el volumen que tengo y solamente va a salir el sonido de lo que es obviamente el audio que hemos puesto nosotros la canción pero ya no va a salir como esa bulla de risa otras cosas que puedan estar interrumpiendo ¿Ok? entonces acá también le voy a quitar el sonido y ahora sí queda nuestro video por acá ¿Ok? de esta forma es entonces cómo puedes tú también jugar con el tema de la velocidad nos preguntaban por aquí a ver, a ver voy a leer el chat dice ¿Cómo se hace el efecto de fotos? Recuerda el efecto de fotos igual lo pueden ver repitiendo la clase pero algo rápido solamente eliges las fotografías que vas a colocar imaginemos voy a poner esta foto esta foto y ¿Dónde están las otras fotos? Y esta foto ¿Ok? Estas son las fotos que voy a estar colocando entonces lo único que vas a hacer es darle click a cada foto y le vas a dar en estilo y zoom ¿Ok? Zoom 3D ahí te sale zoom 3D le vas a colocar ese efecto a cada una de las fotos ¿Ok? a cada una de las fotos vamos a ver ah ok esto es video son 3D ya está listo y ya tienes esto lo eliminamos esto es un video ok y ya tienes acá el efecto del 3D ¿Ok? de esta forma es como se va a estar viendo ¿Listo? miren esta es una foto pero me sale así ¿Ok? entonces de esa forma es como hacen el efecto del 3D para sus fotografías recuerden por favor siempre colocar un audio no dejen nada más sus videos así sin audio el audio siempre motiva a las personas que vean tus videos entonces la idea es siempre colocar un audio en los videos ¿Está bien? entonces de esa forma es como se hace esta parte de lo que es CapQ creo que hoy hemos avanzado mucho en el tema de Canva en el tema de lo que es en el tema de lo que es beacons ¿Verdad? y en el tema de CapQ pero como les digo en realidad mi idea solamente era mostrarle algo súper superficial para que ustedes bueno en realidad una sola herramienta para que ustedes puedan aplicar como lo es la plantilla el tema de fotos de 3D para que ustedes lo puedan hacer ¿Está bien? entonces díganme por favor ¿Hay alguna consulta alguna duda ahorita en cuestión de estas herramientas que hemos visto hoy? por ahí están mandando ya sus videos hechos genial ahorita lo voy a hacer necesito reforzamiento en vicos perfecto Jimbo igual recuerden que esta vamos a terminar ¿verdad? esta semana de lo que es nuestra pre-maratón pero la próxima semana que tenemos como nuestra semana libre que es su semana de descanso podríamos decirlo vamos a estar recibiendo bueno estamos ofreciendo lo que son tutorías personalizadas ¿Qué quiere decir esto? vamos a elegir o vamos a coordinar imaginemos Jimbo me dice Andrea yo necesito una tutoría personalizada entonces comenzamos a programar los días miércoles y viernes vamos a reunirnos en esa semana libre que tenemos y lo vamos a estar ayudando solamente a Jimbo ok con su marca si hay algo que le falta si algo quiere saber sobre CapCut si quiere volver a repasar el tema de Beacons ok vamos a ofrecer nuestra tutoría así que no se olviden de por favor de escribirme ahí tiene el número en WhatsApp para separar lo que es la tutoría personalizada está bien en el tema de InShop si el tema de InShop si o si en el tema de InShop viva mi video me parece que se llama la otra aplicación si o si te dicen tienes que llevar mi marca de agua en cambio como han visto en el tema de CapCut te permite eliminar esa marca de agua entonces por eso es que esa herramienta es más recomendable para las personas que creen contenido en redes sociales entonces eso es lo que básicamente es su ventaja aparte yo creo que es un poquito más entendible en el tema de InShop a veces yo la verdad que sí me pierdo un poco por todas las aplicaciones que tienen por ahí en cambio siento que CapCut es un poquito más ordenada en esa parte entonces eso básicamente es lo que he tratado el día de hoy el día de mañana es nuestro último tema conmigo ok que es de WhatsApp Business y el tema del día viernes que ahora sí es nuestro último tema de la premaratón que es el tema del plan de contenido ahora sí ¿hay alguna duda? todo claro por favor por ahí nos escribe Judith que no pudo conectarse pero no se preocupen porque van a revisar la clase ¿ok? ¿hay alguna duda? para poder culminar el día de hoy cuéntame por favor lo veo todo bien perfecto muchas gracias por responder listo entonces para culminar ahora sí oficialmente nuestro día de hoy ¿les parece si encendemos por favor nuestras cámaras para nuestra foto final? ok vamos a tomarnos la fotografía final y recuerden ver sus dudas si tiene por ejemplo alguien me escribió ayer y me dice ¿cómo creo mensajes personalizados en Instagram? es por eso que se ha creado este video les he creado en donde les he mostrado cómo hacer este paso si hay alguna duda no les saquen el tema de CapCut quieren que les enseñe a través de video yo grabé un pequeño video y se los cuelgo ¿ok? así que háganme sus consultas no hay ningún problema por ahí listo encendemos nuestras cámaras ¿qué tal Jimbo? ¿cómo estás? David John Isabel Aldo Hugo ¿cómo estás? señor David quiere aprender TikTok también ¿cómo? el señor David quiere aprender TikTok ah mira ok TikTok podemos incluso creo que sacar porque TikTok en realidad tiene bastante que ofrecer para las marcas así que puede repetir un curso de TikTok para que lo lo desee ok muy buena idea con el tema de TikTok ¿qué tal? ¿cómo estás? bien entonces vamos a tomarnos la foto ok a la cuenta de tres todos sonriendo por favor listo tres dos uno y listo muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy nos vemos mañana nos vemos adiós adiós